La paramédico encima de mí, porque yo quería agarrar mi celular para poder llamarle a Sergio. Y se subió así encima de mí y me agarró los brazos así. Y ya después me amarraron de las piernas, de aquí y de aquí. Y ya me arrebata el celular y yo empiezo a ponerme en crisis, otra vez empiezo a llorar y le digo ya sé que me voy a quedar, dame mi celular para que le avise a mi esposa. Entonces ahí la que me ayudó de intermediaria fue mi mamá. Le dije, a ver, voy a entrar a esta clínica, pero te encargo que tú estés al pendiente de todo esto, que te asesores legalmente. Tuve una parálisis de que me decían esto, que yo decía, Dios mío, ya no aguanto estar aquí, ya me quiero ir. Mi primera guardia entré y yo estaba así como, Dios mío, ¿qué voy a hacer aquí? Y me acuerdo que entré, eran como las seis y media de la mañana y en cuanto me anoté me dijo a la enfermera, córrele porque tu paciente cayó en paro. Tenía que hacer curaciones en su pene, entonces le raspaba, su pene así abierto, así sin la piel. Le tenía que llegar a raspar y a curar y a lavar para que le quedara lo mejor posible. Y eso sí me acuerdo que me gritaba, doctorcito, no, por favor, doctor. Vamos a, si se puede, con una trompa vamos a intentar seis ciclos de estimulación ovárica. Ok. Con culto programado. Entonces los caros. Sí, más caro, aquí son, me acuerdo que eran como 200, 250 mil pesos el tratamiento con un seguro que tienes derecho a cuatro in vitro. Ok. Entonces, si no pega uno, primero tienes otro y otro y otro. Bienvenidos a Diagnóstico, el podcast donde capítulo a capítulo yo, Octavio Arroyo, mejor conocido como Mr. Doctor, les presentaré a uno o varios invitados especiales, los cuales compartirán con nosotros sus historias, sus experiencias y sus anécdotas relacionadas, o no, con la medicina, para que juntos conozcamos cuál ha sido el diagnóstico que cambió su vida. Antes de comenzar este video, amigos, no olviden suscribirse y darle like a este capítulo, porque cada vez que ustedes le dan like, el algoritmo de YouTube y de Spotify nos muestra a más personas. Así que, por favor, comenten, compartan y díganos a qué otros invitados les gustaría que tuviéramos en este proyecto. Y el día de hoy, como ya ha sido tradición, tenemos a dos invitados muy conocidos de las redes sociales. De mi lado derecho está Pao Poline y del otro lado está Sergio, mejor conocido como Fichis, a quien pido un fuerte aplauso, por favor. Bravo, amigos, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Estoy muy honrado, no creí poderlos ver. Yo era un niño cuando los veía. ¡Ah, no era un niño! Yo era un señor que iba a la universidad y los veía en YouTube, la verdad. Un señor que veía cosas de niños. Un señor que veía cosas de niños y no como ustedes piensan, pero luego sí los veía hace como 12 años. La verdad es que a ti te vi justamente por una polémica de Dallas y a ti sí te veía en algunos videos de tu hermano. Pero eso estoy hablando 2010, o sea, porque yo sí empecé a ver YouTube y de ahí dejé un buen tiempo por la especialidad y todo, dejar de ver internet hasta que pues ya regresa esto del entretenimiento. Pero bueno, para los que no los conozcan, siempre tenemos aquí la tradición de que las mismas personas hagan una pequeña ficha de identificación, como cuando hacíamos las historias clínicas. Ok. Su nombre, cuántos años tienen, a qué se dedican, de dónde son, solteros, casados, con hijos, sin hijos. Y empezamos primero con las mujeres. Ok, yo me llamo Paola, Paola Herrera, pero en internet estoy como Pao Pobelain. Tengo 30 años y bueno, yo estudié medicina y pues también me dedico a las redes sociales. Muy bien. Yo me llamo Sergio Castrejón de Padre, Castañeda de Madre, soy Cuernavaca, tengo, ya estoy rock and roll, tengo 37, 37 años o 36? 36. 36, yo voy por los 37. Amigo, te cuidas muy bien. Y pues me dedico a redes sociales desde hace como 12 años justamente, 12, 13 años, también estudié medicina, pero pues ya me gustó mucho más esto y pues aquí ya como me fui como señora con sobrepeso en el tobogán. Porque ahora somos políticamente correctos, con señora con obesidad, con índice de masa corporal, mayor a 30. Aquí se puede. Por un tuvego. Aquí se puede porque aquí entendemos todo. Oye, Pao, a todos los invitados también le hacemos esta pregunta que es, ¿qué significa su nombre y por qué se los pusieron sus papás? Este, mi nombre. No sé qué significa. Bueno, el de las redes sociales, Pao, por ahí me lo puse porque me encanta mucho una película que se llama El fabuloso destino de Amélicula. Ahí se pronuncia, es en francés. Y me gusta mucho esa película, se me hace muy bonita. Y me gusta mucho el soundtrack, que es de un intérprete que se llama Jean Thiersen. Entonces, me gusta mucho y me puse ese apellido por esa película. Y bueno, mi nombre, la verdad no sé por qué me lo pusieron, pero pues me gusta. ¿Pero no hay una historia de tus papás de ah, porque vi a un vecino o algo? No, creo que no. ¿Y en tu caso? Pues yo me llamo Sergio Andrés y tampoco tengo idea de mi papá, se llama Andrés, pues me lo pusieron por eso. Y Sergio, creo que tengo un tío, sí tengo un tío que se llama Sergio, pero es de parte de mi papá que vive en Estados Unidos, casi no lo veo. Y creo que por él me pusieron Sergio, porque sí, y es como en la primaria y en la escuela me llamaban Sergio más que Andrés. Ok, ¿y el Fichis? El Fichis me lo puso mi hermana, un día participé en un video, en el primer video con ella. Y había otra persona que hacía videos en YouTube, que dijo a mi hermana que me parecía para hacerme burla. Y salí en su video y me empezó a decir Fichis y se me super quedó y dije, me hubiera gustado que me llamaban de otra manera, pero Fichis es como un pez, ¿no? Pero ahora ya abrazo mi nombre, ¿no? De Fichis, pues ya sí me conoce todo el mundo. Uno termina abrazando ese tipo de cosas y les da justamente su valor. Oigan amigos, y ustedes, me decías, ¿dónde naciste? Yo nací en Zacatepec, Morelos. Ok, ¿y tú dónde naciste? En Cuernavaca. Ustedes no se conocieron hasta por lo que vi en algunas entrevistas a través de las redes sociales, pero ya grandes, o sea, no hubo ninguna interacción durante su infancia, nada. No, nada. ¿A cuánto está de donde él vivía, donde tú vivías? Como a 45 minutos a una hora. Ah, eso es una hora. Pero aparte, o sea, tú lo hiciste a lo mejor porque estudiaba en medicina y eso, ¿no? Pero yo le llevo seis años, o sea, yo iba entrando a la carrera y ella estaba entrando. Y tú ibas en el servicio y ella iba apenas en el propedéutico. Ajá. Sí, algo así. Algo así. Oye, y después de ahí, ¿tú cuántos hermanos tienes? Tengo dos hermanas. ¿Y también estudian medicina? Sí, las dos ya son médicos. Ok. Una es pediatra y otra es médico general. Ah, ¿y tu papá también es médico? Ah, también, sí. ¿Y tú en tu familia tienes más médicos? Eh, tíos, pero lejanones, así. No, de verdad, no, eh. El mundo me fue llevando hacia medicina. ¿Y qué fue lo que te motivó a estudiar medicina? Primero, para los que no sepan, ¿dónde estudiaste medicina? ¿En qué año entraste? ¿Y qué fue lo que te motivó a que estudiaras medicina? Yo no me acuerdo cuándo entré, pero salí en el 2010. Ok. No reprobé ni nada, pero salí en el 2010. Y, este, yo estudié medicina porque mi papá es médico y, pues, somos de un pueblo que se llama Zacatepec. Entonces, mi papá es literalmente el médico del pueblo y es sumamente amado. Ok. Entonces, recuerdo mucho que cuando yo era niña, mi papá, pues, da consulta al lado de la casa. Yo veía entrar y salir pacientes. Y me acuerdo que cuando yo tenía como ocho años, vi a unos chavos entrar y traía una superherida en el pie. Ok. Y estaba sangrando y llegaron así como muy angustiados. Y cuando salieron, yo lo vi saliendo caminando y eso a mí me sorprendió mucho. Entonces, me quedaba ahí tiempo como para ver la salida de los pacientes. Hasta que vi que ellos regresaron con un pastel porque no le habían parado la consulta. Y le dijeron, no, doctor, muchas gracias por ser tan amable. Y a mí me gustó cómo veían los pacientes a mi papá con tanto agradecimiento. Entonces, yo digo, si mi papá puede ser un superhéroe para las demás personas, eso quiere decir que yo también puedo serlo y también puedo ayudarlos. Y esa es mi principal motivación. Ok. Y dices que entras a la universidad. ¿Y dónde hiciste el internado? Lo hice en el hospital de Cuautla. Ok. En Cuautla, moresca. Alguna vez yo fui por ahí, pero estaba lloviendo mucho. Y tú, amigo, ¿dónde estudiaste? ¿Y de qué año a qué año? ¿Qué generación eres? No me acuerdo, no tengo ni idea. O sea, tengo ahí una bronca de las fechas, pero yo ya salí hace seis años antes de Paola, siete años antes de Paola. Ok. Y estuve en la Universidad Autónoma de Morelos. Ok. Y hice mi internado ahí en Cojutla, en el Meana, que es un hospital general. Ok. Y entré a medicina. Yo quería estudiar medicina y justo hice el examen y lo pasé y luego hacías otro propedéutico. Y resultó que en ese inter, un medio hermano de mi abuelo resultó ser el director de medicina y ¡vambras! Así de pasaste directo. Y cuando vi, ya estaba ahí, tomando clases. Oigan, ¿y en un inicio tenían la idea de medicina general? O como la gran mayoría y nos inculcan siempre, que por eso también creo que nos parecemos en eso de que tienen que hacer la especialidad. Pues voy a hacer la especialidad en YouTube y cállense. ¿Ustedes pensaban en hacer algún tipo de especialidad o algo más después de medicina general? Pues sí, yo quería ser gineco o anestesio. Ok. ¿Y tú, amigo? Yo traumatólogo. Traumatólogo. Sí, me gustaba todo eso de jalar. Sí, 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 se le ve nomás. Pero es que los traumatólogos son así más grandotes. Bueno, le me hubiera metido al tema. Oye, ¿y en el internado lo hiciste todo el año en Cuautla? Sí. ¿Y qué recuerdas algo? ¿Por qué servicio empezaste? Entré en medicina interna. Ah, muy bien. ¿Y qué recuerdo tienes de esas primeras guardias que dijiste esto? ¿Nunca se me va a olvidar? Porque todos tenemos una historia que dijimos, ay, esto parece como de Rosa de Guadalupe. ¿Recuerdas? Sí, yo creo que mi primera guardia entré y yo estaba así como, Dios mío, ¿qué voy a hacer aquí? Y me acuerdo que entré, eran como las seis y media de la mañana. Y en cuanto me anoté, me dijo la enfermera, córrele porque tu paciente cayó en paro. Y yo, ¿cuál paciente? Voy llegando. ¿Y cuál paro? Ahora que soy chiquita, me da ansiedad. Y ya voy llegando y me dice, a ver, ¿qué necesita del carrito? Y yo, ¿cómo que qué necesito? ¿Carrito de qué? ¿De hamburguesas o de elotes o qué pase? Sí, y yo estaba muy nerviosa, de verdad, en ese momento. ¿No había residentes tampoco? No, no había. ¿Y cuántos internos más había en tu guardia? Seis. Pero a ti eso fue la única que te llamaron. Sí, fui la única. Y ya llegó como la MIP2 y me dijo, a ver, vamos a hacer esto y esto. Y me dijo, de todos modos, pues nada más, es mera simulación. Sí, porque ya el paciente estaba. Y yo, ¿cómo qué? ¿Cómo? Pero llegando como a donde te dicen, como es mera simulación, es como de, como que no lo entiendes realmente. Porque vas llegando, es como, digo, en medicina, digo, no es que dejaran morir al paciente, pero en medicina hay algo que se llama RCP3, que así se le conoce, es como el paciente cae en paro, no es que se simule propiamente, pero si su pronóstico ya es malo, tampoco se le va a someter a sacarlo del paro. Pero bueno, algunos le llaman simulación y tú así de que, ¿qué pasa aquí? Y que, pero no, ¿le diste compresión? Sí, le di y fue súper extremo para mí porque él ya tenía las costillas rotas. Entonces yo sentí así como en mis manos las costillas. Y esto fue para mí impresionante porque fue que llegué y ahora le vas para a dar RCP. Y luego de ahí ya, ¿cuántos pacientes habían en medicina interna y en Cuautla? Había 12. Ah, no eran tampoco tantos. No, no, no eran... Oye, ¿y en tu caso dónde hiciste el internado? Dices que en Cojutla. En Cojutla, en el hospital, Meana San Román se llama. ¿Y en, qué significa Meana San Román o quién es ella? No me acuerdo. Pues quién sabe, una señora que hizo algo por Cojutla. Es hombre, San... Ah, güey. Sí. Pues, ¿y tú dónde empezaste? En pediatría, entre... Es que es un hospital chiquito, o sea, es un interno por cada guardia, en la noche, por ejemplo. Entonces yo llegué del 31 al 1 de enero y me tocó de pediatra junto con un compañero que era de gineco y nos tocó recibir como 20 niños ese día. Y nunca lo habíamos hecho en la vida, o sea, no sabíamos. Y ese día, pues, ya sabes cómo es de repente la cosa, que los médicos de base no van porque es día festivo. Y entonces ahí fue como que ahora, pues, atiéndanlos. ¿A dar reanimación neonatal? Sí, o sea, yo de pediatra y mi amigo no sabía, nunca había recibido a un solo niño. O sea, él tuvo compañero atendiendo partos sin haber atendido previo. Las enfermeras eran las que le decían cómo hacerlo. Póngale aquí, doctor. Aquí, córtale aquí, córtale aquí, córtale aquí, hace esto aquí. Y yo ahí con el Jesús en la boca. Yo no me estresé tanto porque era más de pediatra y gracias a Dios todos los niños nacieron chidos, se aferraron a la vida rico. Entonces, todo iba saliendo bien, pero de repente se acumulaban porque iban llegando, iban llegando. Fue un día donde llegó, muchos tuvieron su bebé, ¿no? Y tanto se estresó mi compañero, que su papá era médico y me acuerdo que era traumatólogo. Que le habló a su papá y su papá fue y se metió a recibir a los niños, pero lo hacía todo. Pues es que el trauma no se acordaba tampoco de nada. Tropezándose con todo, no cortaba bien el cordón umbilical. Fue un rollo ahí que hasta después de todo esto, le hicieron todos los doctores y toda la gente mucha burla a mi compañero. Se terminó saliendo del internado, me acuerdo. Saludos, amigo. Amigo, ya animó, ya no dijimos nombres, pero ya. No, ni siquiera fue tan mi amigo, pero saludos, porque fue muy rápido. Así de ahí ya lo corrieron luego, luego. Se salió del estrés de que lo chingaban mucho, de que hay tu papi, hay tu. Sí, y aparte estamos hablando todavía hace 20 años, ahorita todavía ya empieza a quitarse como esta idea del maltrato a los MIPS. Pero antes, si todavía se acuerdan que hace como 6 años se hizo viral este doctor de neurocirugía. Ah, sí. Que le estaba gritando, ahora el hijo de la tal por cual, y ahorita que vengan las notas, ¿por qué no las? Así gritó yo, güey, ¿qué pasa? Y eso que ahí ya había redes sociales, en mis tiempos no había nada de eso. No, y ni te atrevías. Ni cómo grabar aquí, un bajito al doctor que te está diciendo que eres un pendejo, que te está engañando. Y tuvo que salir a dar disculpas, qué bueno. Sí, sí. Si corte ve, no, pues sí. Estuvo mal. Oye, pero lo teníamos muy normalizado. ¿Ustedes los castigaron en alguna de sus guardias? Sí. ¿Por qué fue el primer castigo o el castigo que más recuerdes? A mí fue porque me llevé el expediente a la MIPERA y se me olvidó ahí. Sí, entonces pasaron como, pues cambiamos de turno y yo dije, no sé, ya dónde está el expediente, hasta que regreso y digo, oh, el expediente está aquí. Entonces ya no era como que iba, tenía que salir con él así, no tenía dónde esconderme, ¿no? Y me dejaron un día nada más. Ah, bueno. ¿Y a ti, amigo? A mí me dejaron una vez y fue en medicina interna justamente. Y van a decir que, pero es que el médico que estaba ahí era, no me querían, te lo juro. No, y aparte los internistas somos sangrones, la verdad. Pero en especial, había dos, había uno que era el jefe y otro que no era el jefe, pero el que más sabía. Y el que más sabía me quería, pero el otro yo le caía mal porque le entregaba mis historias y me las repetí. Tenía un amigo que era bien flojo, bien chambón y no, sí, eran sus cuates y a mí me... Y así en una de esas, no, pues te quedas castrejón, no sé qué, y ahí pues me quedé y aparte me dejó dos días ahí metido. O sea, sí les tocó, a mí la verdad es que no me, o sea, sí me castigaron, pero nunca de quedarme de guardia. O sea, de quedarme, y también me tocaron guardias, a mí ya me tocaron ABCD. Ahorita ya son, este, por ley para todo mundo, las ABCD que fue en el GEA, ahí se le internaron, pero este... Pero castigos, castigos así feos, no. Pero qué, cuál fue el peor paciente que ha tenido, que alguno que te hubiera acosado, que te hubiera dicho, oiga doctora, que aquí preste... o que te hubiera tratado mal o que te hubiera expuesto con los... Porque luego los pacientes son bien groseros, así de, paciente de tantos años... No es cierto, doctora, no tengo esos años. ¿No te tocó alguno de estos pacientes? Pues creo que no me tocó algo tan así, pero yo cuando llegué al internado, me entré a Medicina Interna y me tocó una paciente, y era bien difícil de tratar. O sea, le hacía algo y todo, era, no, tú no, tú no, tú esto, y el doctor, y yo así como, es que no hay doctor. Yo soy la doctora. Ajá, entonces, este, me acuerdo que la entendí en Medicina Interna y después me tocó en cirugía. Ah. Porque llegó para, para un catéter. Ok. Y después me tocó en traumas, y ya sentía que me iba siguiendo la paciente, y me tocó para pie diabético en trauma. Ok. Pero sí fue muy desgastante tratar con pacientes que te dicen, no, tú no, tú no, y le vas y le dices a tu médico, no, es que ya no me dejó, y él me decía así, pues a ver, ¿cómo le haces? Entonces, yo cuando regrese, yo, eso ya va a estar listo. Y yo como de, oh. Ay, maldita sea. Y aparte, sí, sí suena lógico que haya estado en Medicina Interna, a lo mejor lo que tuvo fue, bueno, diabetes, después en cirugía, pues si le iban a poner un catéter, a lo mejor fue un tenco para diálisis. Sí, fue un tenco, sí. Y luego, o sea, ya tiene enfermedad renal crónica, y si tiene daño en el riñón, es muy obvio que tenga neuropatía o microangiopatía, y por eso, en ortopedia le cortaron los pies. Esa es la historia, la crónica de una muerte anunciada, diría mi, este, Gabriel García Márquez. Y tú, amigo, ¿qué paciente recuerdas y que era como esto chinga, qué dito? Justo andé con ningún paciente, porque yo siempre era muy barbero con los pacientes. Pero sí, yo, lo que me llegó ahorita a la mente fue que tenía una enemiga que era mi, una enfermera. Ay, esas son bien perrillas, ¿no? Sí, pero súper perrillas. Y yo, yo me creía que yo era el médico, ¿no? Aunque era todavía interno, y pues es una enfermera, tiene que hacer lo que yo le diga, ¿no? Pero no, pues ellas tienen base, ellas están en el sindicato, ellas son las que mandan. Yo me ponía así, me escondía en los expedientes. Fue un dolor de bolas. ¿Cómo se llamaba? Ni me acuerdo, pero era mi enemiga, sí, era mi enemiga. O sea, todo el tiempo que estuve en ese servicio, creo que fue justo en interna por ahí, nos veíamos así feo y ella, y me escondía a la desgraciada. Y ahora, con un paciente, algo que me acuerdo que fue muy duro, fue que yo tenía que hacer unas curaciones que gritaba horrible de síndrome de Fournier. Uy, no, vayan a buscar qué síndrome de Fournier, aquí en YouTube no lo vamos a poner. No, está horrible. Porque está muy feo y nos van a censurar. Y básicamente le tenía que hacer curaciones en su pene. Entonces le raspaba, su pene así abierto, así. Porque sin la piel, le tenía que llegar a raspar y a curar y a lavar para que le quedara lo mejor posible. Y eso sí me acuerdo que me gritaba, doctorcito, no, por favor, doctor. Y era para mí un sufrimiento cada que le hacía las curaciones y tenía que ser, se le llamaba Don Tiburcio, por cierto. Ah, Don Tiburcio. Ahí murió Don Tiburcio. Sí, pues es que seguramente tenía diabetes. Sí, tenía diabetes, pero fue en una época de un mundial y yo le metí una tele porque era un hospital donde no había nada y teníamos una tele en el mipero y se la llevé porque dije Don Tiburcio. Ya que no va a recibir placer por otro lado, que lo reciba mínimo entretenidos. Sí, sí. Para, les explico, el frío de Fournier es un proceso infeccioso, es en la región perianal, o sea, allá abajo que le llaman, ¿tú sabes cómo le llaman a la región perianal? No. El sartén, ¿saben por qué? No. Porque hice... Estrellan los huevos. Ah, ¿por qué? Ah, sí. Sí, ya el sartén. ¿Cómo? Pero ahí está, ahí se infecta y obviamente ocurre en situaciones donde las personas tienen las defensas muy bajas como diabetes mal control y la verdad es que el pronóstico es muy malo para esos pacientes. Sí, caray, eso es todo. Pobrecito. ¿Y el servicio social dónde lo hicieron? Yo lo hice en un pueblito que se llama Telistat en Morelos también. Ok. ¿Qué significa Telistat? Así se llama Telistat, sí. Morale, qué nombre tan raro. ¿Y ahí qué pero qué era una comunidad igual? Sí, era una comunidad. ¿Y estabas de lunes a viernes todo el...? Lunes al sábado. Ok. O sea, ¿y te quedabas ahí? Sí. Y nunca... Y te trataban bien en el pueblito porque ven que los pueblos tratan más y terminan llevándose al otro lado a los médicos. ¿Qué experiencias tuviste ahí en Telistat? Pues había muchísimo machismo. Ok, ¿por qué? Muchísimo machismo. Decían, no, es que las mujeres no pueden ser doctoras. Las mujeres son enfermeras. Y yo así como de... Pues te aguantan. Pues ahora mira cómo te voy a inyectar. Ajá. Y este... Sí, muchísimo machismo. Y que yo tenía que llevar una comida desde el lunes hasta el fin de semana porque ahí no había como mercado. Y no te llevaba a la gente. Sí, a veces me llevaba, pero también soy como... Sangroncita para la comida. Yo también, ¿eh? Sí, para la comida. Para la comida sí soy como... Ok. Y este... Pues yo creo que eso es muchísimo, el machismo nada más. Que es lo que viste. ¿Y tú, amigo, dónde hiciste el servicio? Se llama Juchitlán Morelos. Ah, eso sí lo he escuchado. ¿Sí a Juchitlán? Sí. No, pero es que hay dos a Juchitlán. Es uno que está en Guerrero. Ah, sí es cierto. Que hay mangos y no sé qué. Y a Juchitlán, que es un pueblito bien lejos de Morelos, todavía está en la sierra. O sea, tú sí te quedabas ahí toda la semana. De lunes a sábado. También. Y como podría salir ahí porque para llegar de mi casa me tardaba como tres horas. Oh. Uy, no. Sí, era una locura. No, no inventes. ¿Y ahí cómo viviste ahí si te trataron bien? Sí. Porque por lo real, mientras más alejado, más buena onda. Sí, era un pueblito bien chiquito de 600 personas. Ok. En donde para llegar al siguiente pueblo, pues no había transporte. Era de repente pasar una combi a cierta hora cada semana. Ok. Y así. Y no había, en ese entonces no había internet, no había señal de teléfono, no había ni teléfono ahí. Con un radio me comunicaba al pueblo más cercano y de ahí se comunicaban al otro y así para si quería algún mensaje o algo así. Sí, y es un pueblito de 600 personas en donde llegas y pues el médico ahí es la novedad. Pero sí me di cuenta ahí que no sé por qué en la madrugada me llegaban así a consultas así como bien random de, no, pues se me ocurrió ahorita ir pasando, iba pasando por aquí. Un día me llegó un señor, es que vengo bien borracho y quiero que me pongas un suero porque no quiero llegar a la casa para que mi esposa no me vea así. Y es como que, señor, sí, pero se lo cobro. O sea, lo entiendo, pero, pero, pero esto cuesta, amigo, y más en la madrugada, no, si es que luego la gente es medio impudente. Esa es una locura eso. O luego, por ejemplo, a las cuatro me tocaban, oye, doctor, unos condones, pásenme, ¿no? Así porque los regalábamos. Y fue como, bueno, sí, pero no manches, ven temprano, o sea, o te doy unos para que ya te duren todo el mes, ¿no? Y te los cobro aparte para que. No, eso sí, no, pero el otro porque pues era igual de pasárselos. Al principio sí era como que muy todo porque pues vas llegando y no sabes tú. Tú es que sí a todo. También hay que poner sus límites porque si no abusan de uno. Sí, 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 o sea, hasta las cuatro se recibe acá y a menos que se vengan muriendo lo vamos a atender después. Y acá van entonces, y en tu caso, digo, sabemos de a grandes rasgos la historia, pero ¿en qué cana, en qué momento tú empiezas a crear tu propio contenido más allá del de tu hermana? Ah, ok. Ok, justamente salí de medicina, empecé a trabajar en un consultorio junto con un médico y en ese año mi hermana empezó como a crecer mucho y fue como me habló y me empecé a trabajar como de médico y la mitad le ayudaba con sus videos. Entonces yo estaba atrás de cámara con ella, pero luego salía mi voz y yo hablaba, interactuaba y la gente empezó a preguntar quién era yo y a ella les decía. Luego salía en un video que se llama El táctil del hermano. Ahí tengo cabellito todavía y en qué momento me quedé calvo, Dios mío. Te voy a pasar el número de un muy buen experto en injerto capila. Sí. Está en Monterrey. Pero ya, sí, ya, mira. ¿Ya no quieres? Ah, pues ya no, amigo, no pasa nada. Y bueno, salí en ese tag y empecé a crecer, a crecer. Bueno, no a crecer, yo tenía mis redes sociales y la gente me empezó a seguir. Todavía estaba en Instagram saliendo y todo eso y de repente decidí abrir mi canal solo que se llamaba Fitchy's in the House y seguía trabajando con ella y pues de ahí fue cuando empecé, como yo creo que como un año después de que terminé la carrera. Oye, yo siempre tenía esta duda, digo, no se le ha preguntado a Vale de YouTube, pero ¿en qué momento, en qué año empieza a monetizar YouTube? Yo desde que yo entré ya monetizaba. O sea, ¿desde el 2011, 12? Sí, como 11 o 12. Sí, como 11. Ok, yo imaginaba que se monetizó hasta tiempo después, o sea, que no era logo, logo. Supongo que los requisitos para monetizar en ese tiempo eran distintos. Sí, eran distintos. Yo me acuerdo mucho que mi hermana ya llevaba muchos, bueno, y algunos años ya en la plataforma y no monetizaba y yo me enteré que ya monetizaban algunos. Entonces yo le dije y ahí fue cuando ella empezó a chequear junto con mi mamá, la ayudó y de hecho la que cobraba en ese entonces era mi mamá porque era a menor edad mi hermana. Y así empezó. Órale. ¿Y tú, Pau, en qué momento entras a esto de las redes sociales? Yo empecé, me acuerdo mucho que yo iba en el, y ya iba a entrar al servicio y le dije a Sergio que hiciera un video de, porque nosotros habíamos ido a París. Ok. Ah, para ese momento ustedes ya eran novios cuando tú estabas en el servicio social. Sí, ya. Ah, entonces nos regresamos un poco. ¿En qué momento se hacen novios ustedes? ¿En qué año? Eso sí lo deben de recordar. Yo iba en quinto semestre apenas. Ah, ok. Y él pues ya. Yo ya, yo ya, yo ya, yo ya, todavía no empezaba con YouTube. Ajá. Estaba, estaba trabajando como médico. Fíjate, y ahorita me acordé que yo empecé a hacer YouTube desde el servicio social. Ahora, ahora que lo recuerdo, yo empecé haciendo videos de medicina, pero como sketches, me acuerdo que hacía ahí en el consultorio, hacía uno que otro videíto, y también le mezclaba con, daba como noticias, bueno no noticias, como, platicaba de películas, ¿no? Para, recomendaba películas, recomendación de películas y series, y ahora decía un montón de groserías, me acuerdo, y ahí empecé, ahí fue como empecé, pero yo porque veía a mi hermana, y dije, pues yo a mí también me gusta mucho eso, y yo empecé por mi lado ahí en esa, pero ya hice como 12 videos, 15 videos, y ahí lo dejé porque me enfoqué totalmente en terminar medicina, pero yo todavía me acuerdo que cuando se dieron cuenta que grababa ahí en el, en el centro de salud, me fue a buscar el jefe como de, y me dijo que pues que no, no, estaban bien, que le gustaban mis videos, que nada más no les tirara a ellos, nada. Ah, ya. Y fue como ok, sí. Pero no, pero no te regañaron entonces. No, porque todavía era todo gris en ese entonces. Sí, todavía no le daban el impacto, porque hubo una temporada donde a mí me decían, yo estaba en, también en el internado, en el, y la, en residencia, no suban fotos, porque los pueden demandarlos, ay, no sean ridículos, creo que no se puede demandar. A Paula, la, una enfermera, me acuerdo, en su servicio, ahí ya teníamos amor eterno, y fue cuando nos empezó a ir muy bien, ahí una enfermera así, como que te fue a acusar, ¿no? Ah, me fue a acusar. Ahorita me cuentes en ese chisme, está muy bueno de la enfermera chismosa, que, bueno, no son todas, pero la enfermera Lulu, si ustedes han tenido una enfermera Lulu en sus vidas, bueno, ya me decías que sí. Sí, esa nada más. Yo no. No, más que esta que te acusó. Ajá, más que ellas. Oye, entonces, se conocen, bueno, tú ibas en quinto semestre, tú ya habías acabado la carrera, pero ¿cómo es que se conocen? Nos conocimos porque a mí me gusta dibujar, entonces yo dibujaba como anatomía humana con dibujos adentro, entonces hice un dibujo de un corazón y como que a él apareció porque teníamos una amiga en común que era su exnovia. Yo lo sabía en ese entonces. Entonces yo creo que ella le dio like y como que ellos se seguían y le apareció a él así como sugerencia. Ok. Y ya él me empezó a seguir y me comentaba. Allá abajo, ay, está muy guapa. ¿A qué hora sales por el pan? No, sí, eran otros tiempos en los que pues yo me gustó y dije, ah, pues lo voy a empezar a escribir, no había de otra forma que abajo en los comentarios. Ah, no sé, no había mensajes directos. No, no había mensajes. Es que yo, yo no soy, yo, miren, yo era, soy tan tonto o era tan tonto para las redes sociales que yo me di cuenta hasta, ese estaría bien, se los voy a contar aquí, lo voy a medio contar y ya después si quieren un video completo se los cuento. Yo no, yo me di cuenta de una infidelidad en 2015 hasta que descubrí que se podían mandar mensajes directos en Instagram. Ah. O sea, así de tonto era, o sea, porque supongo que para 2015 ya llevaba bastante tiempo el mandar mensajes directos por Instagram, pero yo no me di cuenta sino hasta, o sea, hasta un año después y dije, ah, mira, así es como se pueden mandar y ahí descubrí una infidelidad. Ah. Esa no se la, esa está. En exclusiva. A ver el mensaje que decía más o menos. No, pues nada, o sea, era como mensajes de la otra persona escribiéndose con más y con más y con más y con más y yo. Ah, era con muchos. Sí, con muchos y yo, ahora no tiene llenadera. Pero bueno, y aparte yo estaba en la residencia, entonces ya son cosas que contaré en un video para que les cuente todo el chismecito. Oye, y entonces no se podían mandar mensajes. No. Y ya, ¿y en qué momento se conocen en persona? De ahí tardó como un mes, ¿no? O unas semanitas, unas dos, tres semanitas. No me acuerdo, sí, exactamente, pero después me agregaste a Facebook. Ya la busqué. Ajá, me ayudó mi hermana justo a buscarla. Así de hecho. Ajá, la busqué, la buscamos y la encontré ahí en Facebook y ahí ya los mensajitos ahí, sí, ay, hola, ¿cómo estás? Sí, ahí platicamos y ya nos conocimos como un mes después, más o menos. Pero ahí tú ya no tenías, o sea, ya era tu exnovia, exnovia. Ah, no, desde que le di like, ya era mi exnovia. Ah, ok. Ah, por cierto, me la encontré luego justo en el hospital de la mujer cuando Paola estaba bien enferma y es médico, es ginecóloga. Ah, ok. Y ahí me hice muchos paros, la neta, qué chido, muchas gracias, se supervalora. Que al final nuestra relación no terminó muy bien, como que no nos terminamos queriendo mucho, pero ahora la quiero yo mucho por la neta. Pero ya a partir ya habían pasado 12 años, ¿no? Sí, se portó muy bien, como un ángel, la neta. Ah, ¿cómo se llama? Sí, bueno, se llama Indra, saludos Indra. Saludos, doctora Indra, de ginecóloga del hospital de la mujer de Morelos, ¿no? Ajá. Saludos, vayan con la mejor ginecóloga de Morelos. Es una chida, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, miren, hasta por emoción aquí tenemos. Oye, ¿y se conocen y al cuánto tiempo empiezan a andar? Yo creo que como al mes. Órale, ¿y ya de ahí? Todo este tiempo no ha habido, digo yo, obviamente como cualquier relación, problemas, pero que se hubieran separado por temporadas. No. No, nunca nos hemos separado. O sea, todo, todo seguido. ¿Y en qué momento se casan? Nos casamos hasta que yo terminé la carrera, hasta que como seis meses después de que terminé el servicio. Y justamente ahora quiero que me cuentes cómo fue lo de esto del servicio, porque ustedes empiezan lo del canal de Amor Eterno, ¿en qué año? Pues cuando ella estaba en el internado, ¿no? Todo en el 2015, más o menos. Ok. En el 2015 empiezan con lo de Amor Eterno. ¿Y qué te dicen en el hospital? Pues... ¿O en el servicio? En el servicio, pues, haz de cuenta que ya empezamos a grabar bien y él me dijo, no, pues graba en tu servicio. Y yo antes era muy tímida, me daba mucha pena grabar y así. Entonces me animé y grabé como, miren, este es mi consultorio, aquí hago las curaciones, aquí eso, y la enfermera fue a decir así, es que la doctora nos está exponiendo en sus redes sociales y dice que es su consultorio y no sé qué. ¿Y cómo se llama la desgraciada? No me acuerdo cómo se llama, pero le decían Pili. La Pili, la Pilingas. Sí, y este, y ya, pero era raro porque cuando regresaba a mí me decían, no, doctora, pues grábenos aquí trabajando, que hacemos el Papa Nicolau, que las enfermeras y que desayunamos y yo decía, ay, no. Está hipócrita, sí, así hay personas hipócritas que primero, ahí sí, ahí sí, grabe y atrás puñalada. Ajá, yo decía, sí, Pili, sí voy a grabar, pero yo hoy dejé de grabar, o sea, y realmente grabé dos videos, pero enseñando así de, miren, esta es mi farmacia y ha enseñado los medicamentos y el consultorio. Pero nunca te regañaron, no fue como que llegara un escrito de, doctora, está incumpliendo la regla. Nunca, nunca, nunca. No, pues sí, porque, digo, a mí tampoco me hicieron, pero tuvimos un invitado, Edu Escareño, que a él sí le mandaron un oficio, igual, por una enfermera que fue y que dijo, ah, que luego, ¿por qué son envidiosas, amiga? Les vamos a hacer sus, hagan su canal de YouTube. Y entonces empiezan ustedes a esto de, dicen que Amor Eterno 2015, ¿no? Ajá, más o menos. ¿Y se casan ustedes en el 2016? ¿2016? Sí. ¿Y dónde se casaron? En Cuernavaca, en un lugar que se llama La Cañadita. Sí, justo todo el canal de Amor Eterno empieza cuando le doy, digamos, el anillo de compromiso. Ok. Y va hacia la boda todo el proceso, ¿no? Ok. O sea, originalmente solamente era para eso el canal. Sí, originalmente era para eso. ¿Y tú ya tenías tu canal de YouTube aparte? No. O sea, ¿tú empezaste en YouTube a través del canal? Ajá. Ah, muy bien. Y entonces se casan y pues obviamente tuvo un gran impacto todo esto. ¿Y en qué momento o desde qué momento buscaron ser padres ustedes? Yo creo que como en el 2018-19. Ok. ¿Previo a eso ustedes ya venían cuidándose o no se cuidaban para ser papás? Sí, sí nos cuidábamos, nos tomábamos pastillas. Bueno, yo. Ok. Y deciden ya ser papás. ¿Y cuánto tiempo pasa de que lo intentan a que se dan cuenta que ya, pues, ya pasó mucho tiempo? Y dicen, aquí no ha pegado la semillita. Pues, luego, luego. O sea, hace cuenta que fuimos con una doctora y me dijo, no, pues todo bien, empiecen a tomar medicamentos. Y pasaron como seis meses, pero era como que simplemente nos dejamos de cuidar. Así de, hay que ceder. Ya después de los seis meses yo empecé a decir, está raro, ya estoy tardando. ¿Y tú eras regular? Sí, súper regular. Ok. ¿Ninguno de los dos tenía una condición médica diagnosticada previamente? No, nada. Ok. ¿Y entonces regular? ¿No te embarazabas? ¿Y cuál es el primer paso que ustedes buscan para decir qué está pasando aquí? Dios mío, ¿cómo es posible este suceso? Entonces, yo me puse a leer y a estudiar sobre infertilidad, esterilidad, y veo que después de un año ya tienes que ir a consulta. Entonces, dije, pues, antes de ir a consulta me voy a hacer todos los estudios. Y mientras me iba haciendo estudios, me iba dando cuenta que, pues, primero me hice los hormonales, no hay nada. Ya después me hice la histerosalpingografía, que es extremadamente doloroso. ¿Cómo es? Bueno, ¿qué es la histerosalpingografía? ¿Y para qué sirve y cómo es el procedimiento? Bueno, es un estudio radiológico que te acuestan y te inyectan un medio de contraste en tu útero para ver si las trompas están permeables. Entonces, cuando me lo hicieron, me di cuenta que una de mis trompas no está permeable. Ok. Pero de ahí dije, bueno, pues, todavía se puede. ¿Y es como cuánto cuesta más o menos la histero? Nos costó como 3 mil pesos. Ah, no, tampoco, tan cara. Sí, es muy doloroso porque lo meten como a presión, como para que pase lo más que se pueda. Pero es doloroso a nivel... Sí, horrible, horrible. Y además, bueno, he escuchado, en mi caso, el radiolólogo me dijo, le voy a hacer más para que se destapen, para que sea caso. Y yo le dije, no, o sea, ya no podía, le dije, no, no, no. Que ya luego la doctora de fertilidad nos dice que no se tiene que hacer eso. Sí, no, bueno, yo no soy experto, pero no, lo ideal es mejor con otros procedimientos. Entonces, te haces la histerosalpingografía, los laboratorios y todo va saliendo normal. ¿Tú también te hacías laboratorios para esos momentos? Sí, ya me hice mi estudio de... a ver cómo estaba hallado. Espermatobioscopía, para ver si había la viabilidad y la vitalidad en los espermazoides, el conteo. Y todavía no había suspermia, nada. No, todo perfecto. No sé si esto lo digo, es como el clásico doctor que va el viejito a ver al doctor. Y no, usted está muy bien, felicidad. Que me dijo el doctor en ese entonces que vio mi estudio, que estaba súper bien, que de hecho tenía hasta de más. Todo un semental. Sí, que estaba para el récord Guinness, así dijo. Sí, así dijo. Yo me lo creí, pero ya analizándolo y es como que es como... A lo mejor lo hizo por quedar bien. Ajá. Entonces, ¿en qué momento se acercan a una clínica de fertilidad? Supongo que visitaron a una bióloga de la reproducción. Pues fuimos con un médico que es igual bióloga de la reproducción y nos dijo, Pero vamos a, si se puede, con una trompa vamos a intentar seis ciclos de estimulación ovárica. Ok. Con culto programado. Entonces, los hicimos y pues era bien desgastante. ¿En qué consiste esta estimulación ovárica para tal vez las personas que no sepan? Pues te dan medicamentos inyectados y orales. Que son hormonas, supongo. Que son hormonas, sí, para producir, aumentar la producción de óvulos. ¿Qué contienen? ¿Estrógenos? Sí, estrógenos, sí, progesterona y así. Y este, cierto, el día exacto que es tu ovulación, entonces ya tienes que tener relaciones sexuales. Ok. Ay, sí, eso es bien estresante para mí eso de... ¡Ya nos toca! Sí, ¿no? Y pues ánimo que estés, tenía que ir ahí a hacer lo mío, ¿no? Ajá. Y sí es estresante eso del coito programado, bendito, maldito. ¿Y a qué hora, digan, si no es indiscreción, a qué hora les toca? O sea, ¿era una hora o era todo el día? Era como el día, como el día. Ajá, como todo el día. Tanto así que en eso... Sí, recuerdo mucho que teníamos un viaje a Cuba por mi cumpleaños y nos fuimos y tenemos que pasar los medicamentos hacia una temperatura y los traficamos en unas botellas de agua fría que nos dijo el doctor que así lo hiciéramos y así los pasamos porque se los tenía que poner a cierto día, a cierta hora, todo eso. Y eran inyectables, entonces. Inyectables y tomados. Inyectables, sí. Y me acuerdo que ahí, con el medillo y que fueran a decirnos algo, que ni nada, y aparte ahí la molestia de estar ahí teniendo que inyectarla en las vacaciones, todo. Era subcutáneo a nivel del abdomen, en la pancita. Oye, ¿y entonces por cuánto tiempo lo estuvieron intentando de esa manera con esta estrategia? Seis meses, seis veces, seis meses. Ok, cada mes. ¿Y cuántos días tenían? O sea, el día de tu población que como tres días para tener relaciones sexuales, ¿no? ¿O era un solo día? Era un día. ¿Solo uno? Un día. Órale. Ay, amigos, sí que es interesante, ¿no? Sí, era súper desgastante emocionalmente. Ok. Oye, pasan esos seis meses, no pega, estamos hablando ya del 2018. No, como que pasaron, punto que eso es del 2019. ¿2019? Porque esos dos años era así como de hay que ser, de hay que ser, como que sí lo postergamos. Ok. ¿Y en qué momento ya se vuelve ahora sí un problema o una situación de ya vamos a hacerlo? Pues después de que pasaron seguíamos con ese mismo médico y nos dijo, bueno, vamos a hacer una inseminación artificial. Ok. Aquí las probabilidades aumentan y así. Entonces la hicimos y no se dio. ¿En qué consiste una, ahora tú, en qué consiste una inseminación artificial? En términos sencillos para la gente que nos digo, te lo pueden imaginar, pero a un poco más a detalle. Pues básicamente dejo mi muestra, entonces llega el biólogo, se lleva mi muestra, aparte para dejar la muestra también es estresante. ¿Por qué? Porque pues tengo que ser ahí en el consultorio. La toma y ahí estoy. Y las enfermas y de doctor. No, deja eso, pues es el nervio, ni siquiera digamos que estoy a full. Sí, con todo el potencial. No, no, ahí estoy, ya se llevan la muestra y entonces pues ahí escogen los, ven en el microscopio. Los buenos. Los buenos, los que se dan que tienen mejor colita, los que se dan más vivaraces, ese va a llegar. Y los ponen como en una caja. Imagina que si dijeras, este sí va a llegar. Este yo creo que este sí. Este no, este sí como Bad Bunny. Ajá, y pues ya lo sacan y ya se los, como tubito se los... Introducen. Se me introducen. Pero lo introducen a través del útero. Sí, hasta adentro, hasta cavidad. Ok, o sea, es todo el día ir, o sea, programan ya un día donde tú das la muestra, a ti te los introducen y te dan de alta ese mismo día. Sí. Ok, y cuántas horas tienes, o sea, tienes que mantenerte, o sea, acostada todo el día o es nada más la colocación y después te vas. La colocación y ya. La colocación, me acuerdo que como media hora te quedas acostada, ¿no? Ok. No, ¿es doloroso? No, no es doloroso. Yo pensaba que iba a ser muy doloroso, pero no. Ok. Lo intentan y esa inseminación artificial, más o menos, ¿cómo cuánto cuesta? Como 20 mil pesos costó. Cada, ajá, por vez. Ajá. Más los medicamentos. Más los medicamentos. Ok, o sea, sí, unos, ¿qué? Unos 30, ¿no? Unos 30, sí. Unos 30, sí. Digamos que, y es de lo más sencillo, ¿no? Ajá, y esto fue... Fue como que de lo más barato, por así decirlo, porque todavía fue en Cuernavaca. Ok. ¿Pasa eso y cuántas veces lo intentan más? Dos, nada más. ¿Y tampoco pegó? No pegó. Entonces... ¿El doctor qué les decía? Nos decían, pues es que a lo mejor y los óvulos no están llegando, o sea, nos decía muchas cosas. Y nunca pensaban, digo, obviamente no conozco a los doctores de Cuernavaca, pero venir a la Ciudad de México. Pues, o sea, no sé, como que en ese momento estábamos como tan en sí se va a poder, ya no vamos a llegar a más, que no lo planeamos así. Ok. Y después de la inseminación artificial, ¿qué paso sigue? Después ya decidimos hacerlo del in vitro, ¿no? Ajá. Él nos dijo, pues, ahorita tenemos que hacer un in vitro y son 100 mil pesos, solamente un intento. Ok. ¿En qué consiste un embarazo in vitro? Pues, consiste en que hay igualmente estimulación, hay extracción de óvulos y la fertilización se hace, pues, en un laboratorio. Ok. Y ahí ya, con la muestra de Sergio, escogen el mejor esperma y hacen una fertilización de varios óvulos, se crean varios embriones y esos embriones se estudian genéticamente para colocar, pues, los más viables. Ok. Ok. ¿Eso también en Cuernavaca? No, eso ya decidimos no hacerlo en Cuernavaca, porque Pablo se puso a investigar y encontró esta clínica que se llama Ingenes, que está en la Ciudad de México, en Santa Fe. Ok. Que es de las mejores que hay, que la neta, súper profesionales, es diferente. ¿También lo recomendamos? Súper recomendado. Ingenes recomendados. Ojalá nos patrocinen estos podcast. Sí, a la doctora Yolanda Piña. Yolanda Piña, ok, que sabe, ay, es que, y aparte, ay, no, pues, que con la piña da mejor sabor. Yo dije, ay, ya, ya, ya. Dice que comiendo piña da mejor sabor. Pues, no sé, yo no he probado, amigos. Entonces, ustedes dejen los comentarios si es que con la piña sabe mejor. Pero aparte, es como, en el apellido llevas la penitencia. Tenía una, más bien, hay una maestra en la Facultad de Medicina de la UAP que da microbiología y parasitología. ¿Y cómo creen que es apellida? ¡Coli! ¿En serio? ¿Eh, coli? Como la bacteria. ¿Qué? Entonces, como, como la, con Victoria Piña. No, Yolanda. Yolanda Piña. Saludos, mi Yolanda Piña. Este, genetista. O bióloga de la reproducción. Bióloga de la reproducción para que vayan por allá. Y entonces, llegan allá a la clínica y les dicen cien mil bolas. Ah, no. No. No, también es importante decir que si ustedes están con un proceso similar, es mejor que lo hagan así en un lugar como este. Porque ven muchos pacientes al día. Entonces, tienen mucha experiencia. Por más bueno que sea tu doctor en tu ciudad chiquita, pues ve uno o dos al mes. Y no, aquí están uno u otro y saben. Entonces, sí es, es bueno ir a un lugar así. Sí, no, yo, es justamente por eso les decía. Hay como más práctica. En una clínica ya se cuentan con todos los especialistas. Que tienes, si tienes que ir con el endocrino, con, con el neonato, con todo se tiene ahí. Entonces, llegan a esta clínica. Investigaste tú. Y cuando llegan a esta clínica, ¿qué les dicen? Pues me dicen, tu único problema es que tienes endometriosis y tienes las trompas tapadas. Y esto dificulta pues la llegada del óvulo y así. ¿Hasta ese momento te diagnosticaron la endometriosis? Sí. Ok, y qué, o sea, pues el doctor, ¿por qué no investigó? Porque cuando una persona tiene infertilidad, se tiene que hacer un protocolo para saber cuáles son las causas de cuestiones hormonales. O tan solo si es una cuestión del hombre o de la mujer, se tiene que hacer todo un protocolo para poder investigar que no hay otras condiciones. La endometriosis es una causa frecuente de que las personas, de que las mujeres no se puedan embarazar. ¿Qué es la endometriosis en términos sencillos? Bueno, la endometriosis es que el tejido endometrial crece... Ay, no, ¿cómo lo digo más fácil? Pues sí, la capita de adentro de la matriz, del útero, la capita, el moquito, pues normalmente tiene que estar ahí. Pero en la endometriosis se anda pegando en otros lados donde no debería de pegarse ese moquito. Como en los ovarios, como en las trompas y incluso a veces se pega en la cavidad abdominal. Hay reportes de casos de que llegan hasta los pulmones. Sí. Yo dejo que hable, pero es que luego, para no interrumpir, porque luego me dicen ahí, es que no los deja hablar mucho en el podcast. No, está bien así. Es que sí decirlo, pero sí sé decirlo, pero no sabía cómo decirlo más fácil. Sí, no, tú dilo. O sea, tú aquí no te preocupes, porque mi target no son los doctores, para que... Digo, sé que me ven muchos doctores, pero aquí no es como en otros canales de... Ah, sí, no se dice. ¿Y qué tiene? Aquí no venimos a educar doctores, para eso está la escuela. Aquí es para la población en general. Me gustó eso. Sí, sí, sí. Sí, porque luego los doctores son bien haters. Sí. Ah, sí, no se dice. Pues sí, ya sé que así no se dice, pero tú no eres mi target. Yo voy hacia las señoras que ven La Rosa de Guadalupe. Por eso yo digo que yo quiero ser la Galilea Montijo de la medicina, amigos. Sí, sí, sí. Porque yo, si yo, si mi Galilea le llega a tantas gente con La Casa de los Famosos y con hoy, y la gente se acuerda de todo lo que dice ella. Por ejemplo, cuando se fue ahorita con su novio a este... a Holbox, ven que de que se divorció. Eso lo sabe la gente. Entonces, hay que aprenderle a ese tipo de personas para llegar igual con la medicina. Exacto. Pero bueno, entonces, tenías endometriosis, pero no tenías dolores intensos a... Porque una de las manifestaciones... Bueno, ¿cuáles son las manifestaciones de la endometriosis? Pues sí, dolor intenso, sangrado abundante. Y sí, yo siempre tuve dolor intenso. O sea, yo vomitaba cuando estaban mis días. Bueno, a veces. Ahorita ya no tanto. Y... pero nunca... o sea, ¿no te lo tomó en cuenta el otro doctor? Pues fíjate que no me acuerdo. Sí, es que sí. Pero sí, da muchísimo dolor. Una de las manifestaciones que les duele mucho en sus ciclos. Otra de las manifestaciones que no se pueden embarazar. Puede haber sangrados abundantes. O incluso puede haber periodos de amenorres. Es decir, que no menstruan. Y llegan... ¿Cómo te hacen el diagnóstico? Porque se puede hacer de muchas maneras. Pero ¿cómo...? ¿Qué estudios te hacen para llegar al diagnóstico de endometriosis? Pues, como te había dicho. Yo siempre que iba a un médico ya llegaba con todo. Ok. Entonces, ella me hizo un ultrasonido. Y su ultrasonido es súper guau. Así, o sea, si vas en genes. Y tiene la última tecnología. Entonces, me acuerdo que vio mis trompas. Y me dijo, no, es que desde aquí se puede ver si están tapadas. Se ve luego, luego. Ok. No, me quedé con ese diagnóstico nada más. Y luego, una vez que diagnostican la endometriosis, deciden, supongo que darte tratamiento para ver si a partir del tratamiento te podías embarazar. No, fuimos directo al in vitro. Directo al in vitro. ¿Y ahí cuánto les costaba también? ¿Unos 100 mil? No, es que aquí es diferente la cosa. Sí, más caro. Sí, más caro. Aquí son... Me acuerdo que eran como 200, 250 mil pesos el tratamiento con un seguro. Ajá. Que tienes derecho a cuatro in vitro. Ok. Entonces, si no pega uno... Primero tienes otro y otro y otro. Y me acuerdo que, no sé si nos dijeron a nosotros o a todas las personas que les hacen como que cuesta esto, pero hay un descuento por ser el diciembre, era, no sé qué. Por ser youtubers. No, no. Si nos mencionan, aquí nada está patrocinado. No, ni siquiera sabían en ese entonces. Sí, nada. Fue como que... Les hubieran dicho, amigos. Sí, íbamos ahí todos atestadillos. Íbamos deprimidos. Íbamos cerizos. O sea, ya para ese momento sí ya había venido, ya venía esta idea de que... Sí. Está siendo difícil poder ser papás. O sea, para llegar al ingenio ya habían pasado tres años. Estamos hablando 2020. Ajá. O sea, ¿antes de la pandemia o durante la pandemia? Fue durante la pandemia. Fue durante la pandemia. Ah, pues le hicieron descuento de pandemia, yo creo. Yo creo. No hay mucha gente que quiera traer a sus hijos a este mundo tan difícil ahorita. Sí, yo creo que salió como en 180, 170, no me acuerdo bien. Si mencionan el código promocional Pichicepao, les harán un 20% de descuento. Sí, sí. Y pues así. Y aquí también lo caro es los medicamentos inyectables que cada ciclo se tienen que hacer, que son otros, ya lo hemos dicho en algunos videos, pero son, digamos, otros 25, 30, más los otros estudios que se tienen que hacer otros. Yo creo que te salen en cada ciclo otros 60, algo así, ¿no? Ajá. Verdaderamente, sí, son bendiciones todos los niños que nacen. Sí. Oye, y entonces, pues más o menos, ¿cuánto le invirtieron más o menos? Pues ya le hemos invertido bastante. Bueno, no, pero en ese momento ya en Ingeniería. En el in vitro este que llegando, pues fueron como unos 350, 400, porque aparte somos de Cuernavaca y la avenida y es un extra. ¿Y te tienes que quedar hospitalizada? No. No. ¿Llegan? ¿Cómo es este proceso del in vitro? Bueno, ya me decías, los colocan. Al momento de colocar los embriones, colocan uno, supongo. No, colocan dos. ¿Colocan dos? Generalmente colocan dos, porque algunas veces no se da uno y entonces ya para que se prende el otro. Pero por eso hay mucho embarazo múltiple en los in vitros, por eso, porque algunos, en general, muchos sí pegan unos, ¿no? Y así la cosa. Ok. Pegan, pegan los, pegan, y estamos hablando, insisto, en el 2020. ¿Duele el procedimiento de colocar los embriones? No, lo que duele es que como una semana antes, 10 días antes, hacen un raspado uterino. Ok. Donde meten como, ¿cómo se dice? Como una, no sé, y te hacen como así, es como un tenedor. Como un tipo legrado. Ajá, como un legrado. Sí, pero sin anestesia, sin nada, entonces te hacen como 10 veces así. Ok. Y eso es súper doloroso, súper, súper doloroso. Es que supongo que es como si, o sea, al final, por dentro del endometrio, pues es como del mismo tejido que tenemos en los cachetitos. Entonces imagínate que estén rasca y rasca y rasca el cachete. Es como para que amarra ahí. Sí, exacto. Supongo que, quiero pensarlo porque ahí sí es mera suposición, pero sí hay ginecólogos que, mi Gloria Tujine, podemos invitarla. ¿Conocen Gloria Tujine? Sí. Es ginecóloga, también de acá. Y, este, en los comentarios, déjenos si ustedes son ginecólogos, este, ¿cómo se llama? ¿Qué les iba a decir que nos dejaran? Ah, que ¿por qué se da esto? Yo quiero pensar que al momento de raspar, pues, aumenta la vascularidad. Y al aumentar la vascularidad, mejora la posibilidad de que se puedan quedar pegaditos ahí los embriones. Sí, en mi mente es como cuando ponen un azulejo, ¿no ves que raspa? Ah, sí. Como para que pegue bien, entonces yo creo que es como para que agarre ahí, ¿no? Ajá. Yo me imagino así, digo. Yo debe ser así. Pero bueno, los ponen en 2020 y pegan. Sí. ¿Pegaron los dos o solamente uno? Los dos. Ok. Y de ahí surge tu embarazo. Ajá. Ok. Y eso estamos hablando, ¿qué mes más o menos? No, creo que estamos en el 2021, ¿no? Ajá, ya estamos ahí. Sí, en el 2021. O sea, ya había pasado las dos olas fuertes de la pandemia. Ajá. 2021. ¿Y cómo es que te das cuenta que sí estás embarazada? ¿Recuerdas ese momento en el cual? Sí. ¿Qué fue? Cuéntanos. Porque esto es súper rápido. O sea, la doctora nos dijo, en 10 días hazte la prueba. Y ya fuimos al laboratorio, me hice la prueba. Ah, porque ahí es prueba ya de sangre, no es una prueba rápida. Sí, una gonadotrofina coriónicomana, que es la hormona que se eleva para que se, en términos sencillos, para que se empiece a desarrollar la placenta. El sincicio trofoblasto y el citotrofoblasto. Sí, exacto. Aquí nos encanta el chisme, pero también la embriología y la medicina. Entonces, de hecho, es una pregunta de Elena, ¿en qué parte se forma la hormona gonadotrofina coriónicomana? En el sincicio trofoblasto. Exacto. Y el pico empezará a los 10 días, justamente. Ajá. Entonces, ¿te haces? ¿Y qué vas? ¿Te la haces? Voy, me la hago, pero yo estaba muy estresada, entonces me dormía. Me quedé dormida y me acuerdo que dije, ay, que se entere Sergio. Entonces, me dormí y ya Sergio recibió la llamada de la doctora de que sí estábamos embarazados. Sí, me llamó un día en la mañana, me acuerdo que mañana todavía estaba dormida, porque no es una siesta, me llega, sí están embarazados, Sergio, y yo me puse muy contento. De hecho, eso lo grabamos, porque justo estaba yo grabando algo cuando sonó y dije, no, pues lo voy a poner, y pues me dio mucho sentimiento y le fui a decir rápido a Pau y nos pusimos a llorar ahí y fue así, fueron momentos bien. Qué padre. Pues fue algo que traíamos de mucho atrás y que se había logrado, fue como bien bonito y pues ahí nos abrazamos, llorábamos de felicidad y todo esto. Más o menos puedo decir que llevaban ya cuatro años intentándolo. Sí. Porque nos quedamos dos mil diecisiete, dieciocho, cuatro años. El embarazo, los primeros meses en cualquier embarazo siempre son de riesgo, sobre todo las primeras doce semanas. ¿Cómo pasan esas primeras semanas? Náusea, vómito, mareos, tú sentiste los antojos. Cuéntenos, ¿cómo pasaron estos primeros tres, este primer trimestre del embarazo? Yo no, yo no sentí ningún antojo. Paola, sí, yo me acuerdo que tenía mucha náusea, le costaba mucho comer, me acuerdo que yo le preparaba mucha fruta, licuados de proteína y cosas así, pues para que se nutriría y todo esto, pero sí, ella sufrió mucho de náuseas, me acuerdo. Sí, pero bueno, además de eso yo tenía un hematoma. Ok, que es un, pero, eh, uterino. Sí. Ok, o sea, tenía acumulación de sangre allá adentro. Ajá, sí, entonces. Pero y eso aumenta el riesgo de un desprendimiento de placenta más adelante. Sí, entonces los primeros meses, había días en los que yo tenía sangrado y era súper estresante para nosotros. Porque eran unos coagulotes y fue, y cuando el primero coagulote que fue, pues un gran coágulo, yo me acuerdo que me grita Paola de una habitación a la otra y yo llego corriendo y yo le veo la cara de Paola con un susto que dije, Dios mío, me enseña y Paola pensó que pues había perdido al bebé y esto. Entonces me acuerdo que de ahí fuimos al baño, yo le veía, me acuerdo, yo tengo la imagen de Paola con una cara así de un miedo gritando así súper fuerte y ya le llamamos a la doctora, nos dijo que nos recomendó indometasinas supositorios, que nos tranquilizáramos, que es probable que fuera nada más esto y sí, después no fue que revisáramos bien y que nos mantuviéramos con calma, que ella iba a estar al pendiente de nosotros, que no pasaba nada y pues no, no fue gracias a Dios y pero eso pasaron como dos o tres veces, tres veces fueron, ¿no? Tres veces, sí. Y pues eso era súper estresante, cada que pasaba eso nos cagábamos del miedo y decíamos que pensábamos lo peor. Sí, que fuera un aborto, sobre todo porque fíjense, o sea, son coágulos que puede parecer muy lógico porque sabemos todo el contexto, pero todo sangrado durante el primer trimestre del embarazo, hay que descartar amenaza de aborto, digo, sí, amenaza de aborto, que sea enfermedad trofoblástica y la otra causa de sangrado de primer trimestre, ustedes me la van a dejar en los comentarios porque ahorita ya no me acuerdo, eso lo vi, me hace mucho tiempo cuando estudiaba para el enano, pero este, entonces, y el tratamiento si es indometasina con su, bueno, intravaginal, ¿no? No, eh, anal. Anal, ok, se las ponen ahí y luego, ¿qué sucede? Pasan esos tres episodios, no pasó a mayor, no tuvieron que ir al hospital. Pues, por si las dudas, fuimos, fuimos, porque nosotros somos bien estresaditos, llegamos, la revisó, todo bien, ya regresense. Y así las tres veces, pero aunque sabíamos que a lo mejor ya era parte de lo mismo, íbamos de todas maneras. Ok, ¿y en qué momento empiezan a bajar los, la náusea, los vómitos? Pues, exactamente a los tres meses. A los tres meses, te juro que yo desperté un día y dije, me siento bien, y ya me puse, fue cuando yo empecé a disfrutar más del embarazo, a comprar ropa y así, y sí, fue exactamente a los tres meses. Ok, y luego de esto ya empieza a pasar todo más tranquilo. Supongo que para esa época, sí, yo creo que tres, cuatro meses, fue cuando se dieron cuenta que eran dos, o en qué momento se dieron cuenta que eran dos. No, luego, luego, hace cuenta que yo creo que pasaron, no sé. Bueno, sí, tienes razón, como desde la quinta semana se puede ver por el saco vitelino. Sí, luego, luego nos dimos cuenta. Me acuerdo que al principio nos dijo, oigan, se dio uno nada más, y nosotros dijimos, no, no hay modo, está bien, o sea. Y ya cuando fue, creo, el primer sangrado, fuimos y nos dijo, ¿qué creen? Ya se escuchan los dos latidos. Ah, que se escuchan al día 21 después de la formación del saco vitelino, el corazón. Sí, y cuando nos dijo eso, pues fue bien bonito, ¿no? Y fueron grandes noticias. Sí. Ah, qué padre. Yo aquí dando consejos para los estudiantes de medicina, porque esas preguntas sí son de embriología, amigos. Es que yo fui instructor de embriología. ¿Sí? De anatomía y de bioquímica en la escuela. Porque era bien chismosillo también en la escuela y andaba ahí en las fiestas, pero también era mejor promedio de la UAP. Ah. 2007-2011. Oye, y luego de ahí, ¿qué sucede? Viene cuarto, quinto mes, ya no hubo sangrados, no hubo amenazas todavía. Yo obviamente viendo las entrevistas supe que la causa por la cual se adelantó un parto pretérmino fue una infección de vías urinarias. Pero durante ese periodo, antes de ese episodio, ¿no habías tenido infecciones de vías urinarias? No, nada. Nada. ¿Cómo es ese día cuando empiezan las contracciones o cuando empieza todo este parto pretérmino? Pues no tuve contracciones, sino que me acuerdo que fue un sábado. Fue un día festivo o algo, no me acuerdo qué, pero justamente ese día no estaba abierto en genes, pero la doctora estaba ahí comunicándose con nosotros y unos días, me acuerdo que unos días antes fuimos aquí en Cuernavaca a ver otros dos médicos y le dijeron a Pablo que no había problema y le empezaron a poner medicamento intravenoso. Dos días previos, ¿por qué? Es que me empecé a sentir mal. Me acuerdo que una noche yo le dije a Sergio que tengo frío y él me dijo, a ver, voy a calentar una sábana para que te tapes cuero. Cuando me toca me dice, tienes fiebre. Entonces fue ahí cuando empezamos como a alarmarnos y al otro día le llamamos a la doctora y sí, justo era festivo y me dijo, no, pues vayan con un médico ahí y fuimos con un médico y me dijo, todo está bien, pero te recetamos este medicamento y me dieron clinamicina. Ok. De hecho fuimos con dos, por si las dudas. Ok. Y los dos dijeron lo mismo y dijimos, ok. Y tú no tenías ningún síntoma como urinario, dolor en la espalda baja, cambios en la corrupción de la orina. Nada, nada, nada. Y aquí dando consulta. Nada. Entonces, y te dieron la clinda. Ajá. Entonces así estuve un día y medio hasta que la doctora nos dijo, no, pues vayan con otra doctora. Porque tú seguías con fiebre y con malestar, supongo. Sí. Y vayan con otra doctora y a la otra doctora ya fue cuando nos restaron medicamentos centravenosos y hicimos todo ahí en casa, contratamos una enfermera y ahí estuvimos. Y ya entre esos mismos días me hice estudios y tenía anemia, así fue una súper anemia, tenía nueve. Bajó la hemoglobina nueve. Fíjense que en el embarazo, sobre todo mientras más se va acercando al momento del parto, es normal tener una anemia fisiológica en el embarazo porque como hay más agüita, se diluye la sangre y los niveles de hemoglobina pueden bajar de hasta 11, de entre 11 a 12 son los gramos de hemoglobina que puede tener una mujer embarazada. En una persona sala de 13 a 17, pero una embarazada pueden tener de 11 a 13, pero ya 9 y es una anemia moderada. Pero en ese momento tú no tenías, bueno, no necesariamente podrías tener un síndrome anémico, pero no tenías, por ejemplo, palidez, que te sintieras muy cansada. ¿Palpitaciones? No, el único síntoma que yo tenía es que sentí que me faltaba el aire. Ok. Pero yo por la panza yo decía, pues es normal, o sea, solamente cuando me acostaba era cuando sentí así como, pero de repente se me quitaba. Ok. Pero yo decía, pues es normal. Ok. Y entonces ya aquí fue cuando ya la doctora nos dijo, vénganse para acá y nos recibieron en el Hospital Español. Ok. Sí, ¿no? Fue en ese momento. En el Hospital Español. Ahí es donde da su consulta a la doctora. Ahí es, aparte yo, un compañero que estudió conmigo medicina, es neonatólogo, entonces ahí trabaja, entonces, y justo él me recomendó a la doctora. Ok. Y él atiende a los bebés de la doctora. Ah, ya, entonces es como el equipo. Ajá, entonces. Pero ahí es caro, amigo. Bueno, también Santa Fe es caro. Bastante. No, sí está, está cañón, es caro, pero nivel. Sí. Es caro, caro, caro. Sí, no, están al nivel de caro de médica sur o de la BC. Oye, ¿y luego qué sucede? Llegan y ¿qué les dice la doctora ahí? No, pues llegan y pues se alarman y entonces mandan a llamar a otros doctores. Otros, de repente yo vi que había como cinco doctores. Para ese momento estabas tú en urgencias o hospitalizada ya. Ya estaba hospitalizado. Ajá, en el español estaba ya hospitalizado. Pero yo ahí todavía no tenía idea de lo que se venía. O sea, yo ahí estaba. No habías tenido escurrimiento, no habías roto las membranas, no tenías dolor abdominal, nada. Solamente seguía el malestar general. Ajá. Ok. Y ahí entonces ya la revisan y llegan otros médicos y dicen que pues está muy mal, que tienen que detener el embarazo. Para ese momento, ¿cuántas semanas de gestación llevabas? 27, ¿no? 27 semanas. 27 semanas de gestación. Y entonces ahí se acerca conmigo mi amigo y me dice que es carísimo ahí la atención, que me empieza a decir más o menos cuánto él ha visto. Como 100 mil, ¿vas? No, o sea, que por día era por bebé, porque eran dos, ya que en el incubador ya fuera, en terapia intensiva, como que me dicen un promedio de 175 mil pesos por bebé. Más la internet, tenemos que dejar como medio millón de Paola, nada más por ingresar. Entonces era una lana impagable, o sea, ya dinero de, ¿sabes? Yo creo que ahí con una cuenta de millones, no sé, millones. Que es caro el español. Sí, es muy caro. Obviamente también sí se ve el nivel, ¿no? Sí. Sí, no estamos diciendo que sean malos, claro que son buenos y por eso hay que pagar, porque la salud es lo más importante. Y entonces, dicen, nos agarran de su prevenida. Sí, y ahí Paola estaba en el, estaba pues en el, ahí en, hospitalizada y ya yo empiezo a ver, a moverme, ¿no? Y a ver qué, 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 qué otras cosas puedo hacer. ¿Y en ese mismo día? En ese mismo día, sí. Entre ese día y al otro día. Ya te habían dado para ti un diagnóstico, ya habían llegado a la conclusión que era una piel o nefritis. Sí, y que había una sepsis, ¿no? Ajá. Sepsis. Para ese momento todavía no había datos de que fueran a nacer ya los bebés. Creo que nunca hubo. No, no, no. O sea, no hubo ningún, ah, porque eso yo, o sea, lo he visto, pero no me había quedado claro. Entonces estabas con sepsis. Para los que no saben, sepsis es, en términos médicos, es una síndrome de respuesta inflamatorio con un foco infeccioso. En términos muy sencillos, es que es una infección que se manifiesta en todo el cuerpo. Puede ser sepsis de foco pulmonar, o sea, una neumonía que se manifiesta en todo el cuerpo, o en tu caso sepsis de origen urinario, porque la infección pues se fue a los riñones, ¿no? Era una piel o nefritis. Sí. Entonces te diagnostican esto, pero, pero pues no, si no iban a nacer los bebés, pero bueno, yo, yo no, yo, ¿quién soy para opinar si no estaba en ese momento, verdad? Pero entonces te dicen que tienes una piel o nefritis y te empiezan, empiezas tú a buscar. Sí, me recomiendo, le llamo un tío y me dice que hay un hospital ahí que se llama el de perinatología. El ímper. Entonces ahí ya contratamos una ambulancia y llegamos ahí, no quieren recibir, no recibieron a Pau, no la quisieron recibir. ¿Por qué? Si es un hospital, de hecho es de perinatología, es para, es un hospital de Secretaría de Salud muy bueno. Sí, no, llegué y yo hasta me arrodillé a la doctora y nos dijo que no. Me habían dicho, amigos, yo ahí tengo mis contactos. Sí, nos dijeron que no, que no, que no, y dije, por favor, pero ¿cómo no? O sea, y de ahí entonces Paola con su hermana que había trabajado en el hospital de la mujer, nos dice, no, pues yo ya hablé allá para que los reciban y entonces de ahí la ambulancia se fue directamente hasta Morelos, hasta, se fue a Morelos y allá nos estaban esperando. Ok, en el hospital de la mujer de Morelos, ¿no? En ese momento no había riesgo entonces de que los bebés nacieran. No, pero lo que pasa aquí es que ya se habían infectado ellos. Ah, ya. Es que, o sea, la verdad no me acuerdo bien y no sé decirlo de forma médica, pero cuando me hicieron un ultrasonido en el español, me dijeron que ya había pus en cavidad. Ah, ya. Que ellos ya tenían como en la espalda, ¿no? Algo así, la verdad no sé y no me acuerdo bien. Ok, ya había, ya había afectación en, entonces tenían que sacarlos. Y sí, ya llegamos y pero luego cuando llega ahí la meten por urgencias y me acuerdo que había una persona que te hace un ultrasonido ahí y como es una, no tenía tanta experiencia me dicen, no, todavía me dicen, no, pero no te preocupes, no, yo no veo que sea. No tiene nada. No creo que sea grave. No, amigo. Pero pues ahí yo ya había, ya me había dado cuenta que habían ido especialistas ahí y allá que realmente se pusieron todos ahí, la revisaron muy bien y ya nos, ya tenemos el diagnóstico y todo. La neta ni hice caso, pero fue entre mí, fue como, ah, pues, o sea. Sí, como todavía una esperanza. Ahí ya hay totalmente diferente porque en el español todo el tiempo yo estuve con Paola ahí a su ladito. Ya como es un lugar público, pues ahí ya te alejan, me sacan a mí, se llevan a Paola y pues yo tengo que estar esperando noticias afuera. Que la verdad, un gran hospital también, obviamente, pues ahí lo principal para ellos es atender al paciente. Ya los, los acompañes, los familiares, el familiar que viene con ella, pues es secundario. Está bien, a mí lo que me importaba es ella. Pero está cañón la comunicación nada más porque uno tiene un estrés ahí bien cañón. Sí, y esa es de hecho la gran, el, la gran problemática por la cual los familiares y los pacientes terminan denunciando al hospital, no porque no hayan hecho una, una buena acción o una buena praxis, sino por la falta de comunicación, que entonces causa conflicto, es decir, hicieron las cosas bien o le hicieron bien, qué es lo que está pasando. No, y quiero hacer un paréntesis aquí para decir que el hospital de la mujer salvó la vida de mi esposa, la verdad. Y estamos muy agradecidos con ellos, porque con nosotros así, médicamente, se portaban muy, muy bien, muy bien y yo, si nos llamaban a mí, si me, como conocían también a la hermana de Paola y todo esto, pues nos dieron como una preferencia, preferencia entre comillas, porque ellos no nos dan información y sabían que éramos médicos y nos explicaban bien y todo esto. Y la verdad estamos bien agradecidos con el hospital, ¿eh? Sí. Ok, llegan ahí, obviamente llegas grave, ¿qué te dicen a ti cuando llegas? Pues, no sé, si yo he estado con un estado de shock, siento que a mí no me dijeron nada, pero la verdad no me acuerdo bien. ¿A ti qué te decían de su pronóstico? Sí, a mí me dijeron, me hicieron firmar algo que tenía cierto 80% de posibilidades hasta de morir mi esposa, firmé algunos papeles que estaban muy graves, que iban a tener que hacer una cesárea de emergencia para sacar a los bebés, que es probable que hubieran una infección ya avanzada y que lo que tenía que hacer era esperar nada más y que ya la doctora le iba a operar, pero una doctora, ¿no? Una doctora, sí. Que la doctora le iba a operar en esa misma, cuando llegamos a la nochecita. Que era la ginecóloga que era tu exnovia o era otra. No, 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 era otra. Era otra. Ajá, ahí la operaron porque ahí es quien esté, ¿no? En el turno. Sí, claro. Te meten a cesárea. Ajá, y ahí es lo único que me acuerdo que me senté y me dijeron, no, pues, fírmale aquí y ahí fue cuando me hicieron firmar que yo tenía un 80% de probabilidades de fallecer y ya nada más ahí dije como, ah, si estoy grave, pero no me siento mal, o sea, yo no me sentía nada mal. Y que ahí es donde pronto comprendes o puede uno comprender a los familiares o a los pacientes, a las personas que no tienen que ver con la salud, que dicen, pero si llegué bien, no sé por qué aquí, no, no llegó bien, porque si hubiera llegado bien a que venía al hospital, yo así les decía cuando me decían, sobre todo en la pandemia, lo veían saturando a 60%, decían, llegó bien, cómo va a venir bien, pero bueno, entonces llegas tú y qué te dicen a ti, o sea, te dicen, vamos a sacar a los bebés con el riesgo, obviamente, de que, pues, puede que no, que no sobrevivan, sobre todo porque la viabilidad era muy baja, 27 semanas de gestación. 27, sí, pues ahí, ahí toda la información me la daban a mí, a Paula y yo. A mí no me decían, no me decían nada. A ella no, me decían a mí, no, yo era la única persona, yo tenía que, no me podía mover ni un centímetro de ahí, porque yo era la única persona que podía dar indicaciones de aceptar más bien que les hicieran este procedimiento a los bebés, que no les hicieran esto, lo siguiente, entonces ya sacan a los bebés, me dicen que Paula ya salió, que está en terapia intensiva, que... O sea, te pasaron a terapia. A terapia intensiva, y ya se llevan a los bebés también a terapia intensiva, y entonces cuando se los llevan, pues me dicen, tú no te muevas, y yo me quedo ahí, y es cuando ya empiezan a tratar a los bebés y a Paula. Ok. Entonces ahí en ese momento yo me acuerdo que era como una pesadilla para mí, porque sentía que me moría, sentía una angustia que nunca había experimentado en toda mi vida, así, yo pensé que me iba a morir de algo ahí, o sea, entonces, ay, hasta me sentí las vibras, ¿no? Bueno, pero pues ahí estuve con la PAO, y entonces a mí casi cada ratito me llamaba el médico, que también un fregónoco es su nombre, pero los tenía ahí atendidos en terapia intensiva, y me decían, ahora le vamos a poner este medicamento, nada más necesitamos que firmes aquí, ahora le vamos a hacer este procedimiento, y de repente me decían, no, ya le falló este pulmoncito a tu bebé, hay que hacerle esto, aceptas, y así, y así estuvo. ¿Cuántos días estás en terapia intensiva? En terapia intensiva estuve 10 días. 10 días. Supongo que, digo, obviamente acabas de tener a los bebés, y eso era un criterio suficiente, pero caíste en choque séptico, o sea, si tuviste, te pusieron catéter, te pusieron aminas. No, aminas no, pero sí me pusieron catéter, fue súper doloroso, por cierto. ¿Fue yugular o subclavio? No, me lo pusieron por acá. Ah, fue un catéter largo. Sí. Ok, te lo ponen, y estás ahí, ¿cuántos pacientes había en terapia intensiva, tú sabías? Había como 4. Como 4. Son poquitos en terapia intensiva. Nacen los bebés, ahora te escucho, te escucho. No, sí, yo me acuerdo mucho que, escuché por un médico que decía que eran los que estábamos más graves, y eso sí también, cuando escuché eso dije, no puede ser esto, y sí, los tenían muy cerquita, estaba aquí una paciente y al lado de la otra. Nacen los bebés, ¿ya sabían si eran niños o niñas? Sí, ya de eso ya lo sabíamos desde un principio, eran dos niños. Ok. De que nacen, ¿en qué momento les dicen que fallecieron? De que nacen, pasa como dos días, en el que yo ya los había visto, y en el que me están diciendo a mí que suba para que me explican, firmo, los veo, estoy con ellos, les platico ahí, y de repente me vuelven a llamar y es cuando ya me dan la noticia que falleció uno de los bebés, y pues ahí yo me quedo ahí muy triste, y ahí Paula todavía no los había visto ni siquiera, entonces ahí fallece el primero, y pues me dicen quédate ahí con él, y ahí me quedo ahí con él. Platico ahí un... Les platico al bebé, les hablo, le digo que pues quería que descanse en paz, y me da mucha estrés también de que Paula no lo pudo ver. Entonces ahí pasa, no me acuerdo si un día o dos días, para mí estaba bien nublado todo ese tiempo, yo era como un robot, o sea, lo hacía, lo hacía, pero no, yo no tengo el tiempo específico de cuánto vivió un bebé, y cuándo murió, y cuándo el otro, o sea, yo nada más me acuerdo que fuera que era como ahí, como pasar de ahí, estar, 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 estar. Y ya cuando, ya de repente me dicen que el segundo bebé ya está también muy grave, y me dicen que, intentan que Paula lo vaya a ver, ¿verdad? Pero la persona que está abajo, encargada de Paula, la doctora no deja que suba, por protocolos, no sé qué, pero el médico que está arriba, el neonatólogo, dice que es importante que ella subiera, que ahí tenían todos los cuidados, que no iba a pasar nada, y en lo que son peras, son manzanas, no lo alcanzaste a ver, ¿verdad? No, al primero, o sea, sí lo alcancé a ver, pero ya sin signos. Ok. Y, y bueno, ya, al final ya suben a Pau, pero ya había fallecido el bebé, y cuando lo van trayendo así en la silla de ruedas, pues yo le doy la noticia antes de que se le dijera a cualquier otra persona, y pues nos ponen muy, muy, muy mal ahí. Nos acercamos a los bebés, Pablo se acerca, empieza a llorar yo también, los vemos, vemos al bebé, ve Paula al bebé, y empieza también a ponerse muy mal Pau, yo me acuerdo que hasta me caí, yo no sé, yo tengo un recuerdo que estoy en el suelo en algún momento, no sé por qué, no sé por qué, y alrededor viendo a los doctores, ¿no? Y pues ya, no sé, ahí estamos con él, con el segundo bebecito, nos calmamos un poco, y empezamos a hablar, y pues, hay que, yo no, también estoy como bien chunca. Supongo que, supongo que regresas al área de terapia. Estuve súper poquito tiempo ahí, estuve minutos, porque ahí yo empezaba a sentir mucho dolor, pero así dolor, me dolia todo, todo el cuerpo, y yo me intentaba parar, pero era súper doloroso para mí, con todo lo que traían los brazos, más el oxígeno, la sonda, y todo eso, entonces era muy difícil para mí. Y era difícil para los dos, porque en cuanto yo me iba de ahí, dejaba de ver a Sergio también, o sea, no era como que teníamos un momento de privacidad, entonces me regresaban como a terapia intensiva. ¿Se van los bebés y tú te quedas todavía ocho días más? Sí, me quedo ahí todavía unos días en terapia intensiva, hasta que pasan varios días y me suben a piso. Escuché que uno de los pronósticos que te habían dado, era que a lo mejor tenían que hacer una histerectomía. ¿Por qué? ¿Te dijeron? Por el nivel de infección que tenía. Ok. Esto fue antes de la cesárea, ¿no? Ajá, antes, pero la doctora de ahí me dijo, no, 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 todo está bien, todo está bien. Afortunadamente no fue necesario. Sí, y aquí me acuerdo mucho que cuando fallece el primer bebé, yo no me puedo mover, entonces la familia de Pau, mi familia, se encargan de todo el bebé, llevan a que lo cremen, hacen como una ceremonia ahí, y hasta ya cuando fallece el segundo bebé, yo fue cuando ya voy a, yo también fui a la ceremonia y todo eso, pero pues Pau estaba hospitalizada todavía, y así. No, no pudiste como tal despedirte de ellos. No, yo no pude. Pasa, estamos hablando entonces, si son siete meses, estamos hablando de noviembre del 2021. Ajá. Ajá, noviembre. Noviembre del 2021, te dan de alta y regresan a su casa en Morelos. Ajá. ¿Y qué es lo que viene después de ahí? Hubo acompañamiento tanatológico, porque digo, obviamente entiendo que era un embarazo muy deseado, y de pronto esta pérdida que no estaba planeado, ¿se acompañaron de terapia en esos meses? ¿Decidieron acompañarlos, eso, ustedes dos? Pues, de ahí, este, nosotros dejamos de trabajar totalmente, y sí llevamos terapia, pero como todavía estaba lo de terapia por, en línea, como que nunca nos pudimos acoplar, pero sí llevamos varios meses de terapia. Sí, fuera de tiempo no nos dejamos, pues, o sea, llegamos a nuestro departamento en Cuernavaca, y pues, o sea, estábamos devastados, o sea, devastados nos la pasábamos en cama, pues, llorando mucho, muy tristes, nos aislamos mucho. Durante esos tiempos, ¿y su familia de qué manera los apoyó? Esta doctora de Ingen se volvió a comunicar con ustedes. Sí, ella nunca se dejó de comunicar con nosotros, hasta que ya yo estaba grada de alta, ya estaba fuera de peligro, pero ellos siempre fueron muy atentos con nosotros. Sí, estuvo muy al pendiente de todo, pues, obviamente la doctora también quería que todo saliera súper bien, pero sí estuvo muy al pendiente de nosotros, y pues la familia, pues, nosotros más bien nos aislamos, ¿no? Sí, nos aislamos mucho. Y pues la familia sí nos marcaba, nos hablaba, nos escribía, nos visitaba, o sea, pero sí estábamos. Ustedes estaban viviendo su duelo. Sí, estábamos ahí muy metidos en el departamento ahí, o sea. ¿En qué momento empiezan a salir poco a poco del duelo? Pues, yo creo que más o menos, no sé, no sé exactamente, pero yo creo que como en agosto empezamos como a decir, bueno, vamos a cenar por ahí, vamos a llegar. O sea, pasaron ocho meses. Sí, pasó mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. ¿En ese momento ustedes dejaron de subir contenido? Subíamos, pero muy sencillo, no como el que solíamos hacer. Ok. O de repente, pues, subimos llegando, unos días después subimos una más para platicar lo que había pasado, y como, pues, porque estaban preguntando y preocupada la gente, porque yo estando allá hice, pues, platiqué en alguna historia y lo que había pasado, entonces la gente se asustó mucho y estaban muy buenos, todos estaban muy al pendiente de nosotros, entonces les platicamos lo que pasó, pues, como para cerrar ese círculo y, pues, ya para estar con nosotros mismos, ¿no? Entonces, porque aparte ustedes mismos editan los videos. No, teníamos, tenemos ahí alguien que... Pero aún así grabar y poner todos y es como... y luego cuando no hay ánimos, pues... No, sí no teníamos ánimos, ni cabeza, ni nos importaba, realmente en ese momento nos valía todo. Ok. Solamente queríamos, pues, no sé, ni sabía que queríamos, nada más queríamos no saber nada de nada. Empiezan a salir en agosto y en esa misma fecha es cuando vuelven a retomar esta idea de ser papás. Empezamos con la idea de retomar como en principio de diciembre del año pasado. Que nosotros ya nos habíamos visto, porque yo los conocí en noviembre. No, no, no sé. No, para ser exactos fue en octubre del dos mil veintidós y las fechas es en la última semana de octubre, porque fue cuando fue mi chisme de misoginia, que yo venía ese día de los Elliot que los vi, es cuando estaba haciendo el chisme ahí, dije... ¿Ahí mismo? Ahí mismo, pero yo dije, yo vengo a disfrutar acá. De hecho, como les dije hace rato, yo andaba con este saquito y este trajito rosa, pero dije, yo vengo a disfrutar, a mí me importa muy poco y ven que yo estaba ahí, en el gran malo, en la cabina, todos muy contentos. Estuvieron buenos esos Elliot. Sí, estuvieron buenos. Ahí fue cuando nos pedimos disculpas la Yerimueyo, porque ven que le hice su vídeo a la Yerimueyo. Es que andaba vendiendo fibra para bajar de peso, pero ya hablamos, nos hicimos amigos bien en TikTok, volvimos a decir, ya amiga, basta de estupideces, y ya me da gusto que ahorita esté estudiando. Pero ustedes retoman en diciembre lo de ser papás, ¿y regresan a Ingen o cómo lo retomaron ustedes? Sí, regresamos a Ingenes porque teníamos ahí lo del seguro. Ok, o sea, ¿ahí sí se los hacen válido todavía? Sí, todo el tiempo. Ah, súper. Podemos, sí, o sea, de hecho... No hay límite de tiempo. No hay límite de tiempo. Ok, pero bueno, justamente llega diciembre, y yo recuerdo que en ese momento sucedió una situación un poco delicada contigo, donde te hospitalizan en un hospital psiquiátrico. Sin embargo, antes de hablar de eso, a mí me gustaría tocar otro tema, que es el trastorno del espectro. Tú comentaste en un vídeo que estabas justamente en el espectro. ¿Qué es el trastorno del espectro autista, Pau, en términos sencillos? ¿Y cómo es que llega a ti el diagnóstico? Pues, o sea, a mí el diagnóstico me lo dijo una persona, nada más, era una psicoanalista, hace muchos años. O sea, yo tenía como 13 años. Ok. Y de ahí, la verdad es que yo siempre lo ignoré. Ok. Y regresó a mí con otra doctora como a mis 22 años. Ok. En términos sencillos, para las personas que no sepan, ¿cómo lo pudieras explicar? Bueno, a mí cuando me lo dijeron, me lo diagnosticaron como síndrome de Asperger. Ahorita ya no se dice de esa manera, ahora es como dentro del espectro autista tipo 1. Y este, ay, no sé cómo explicarlo. Bueno, no pasa nada, se refiere a una condición en donde los pequeños, porque finalmente se diagnostica duro, o sea, se puede diagnosticar más, pero se manifiesta desde la infancia, tienen ciertas conductas que pueden, pues no alejarlos, pero conductas que les impiden una adecuada relación con su contexto. Y no es una enfermedad, es más bien una condición, y es un conjunto de trastornos. Antes se clasificaban en Asperger, antes en autismo, ahora se dice que todos están dentro del trastorno del espectro autista. Pero bueno, obviamente esto no requiere tratamiento médico, hay diferentes grados, no requieren, obviamente, tampoco un seguimiento tan estricto. Y lo pregunto porque, pues es un antecedente que si bien no se puede considerar como psiquiátrico, lo ven los paedosiquiatras. Paedosiquiatría es la especialidad, los psiquiatras de los niños, quien llegan al diagnóstico y quien dan muchas veces el seguimiento. ¿No das seguimiento desde los 22 para adelante y ya no das seguimiento tú? De los 13 para adelante no le volví a dar nada de seguimiento. ¿Y a los 22 que vuelven a mencionarte el diagnóstico, ahí sí le dan seguimiento o ya no? Pues siento que no, o sea, ya no, la verdad. Ok. Y entonces, lo pregunto, insisto, por este antecedente de la hospitalización en este hospital psiquiátrico. ¿Qué fue lo que pasa en diciembre? Porque fue, ajá, fue en diciembre del 2022. ¿Qué sucede? ¿Por qué te llevan al hospital? Pues lo que pasó es que yo tuve una discusión con mi familia y yo entré en una crisis, no sé, una crisis nerviosa y este, hubo gritos, yo gritaba. Entonces, en este momento mi hermana dijo, háblale a la ambulancia. Y yo dije, ¿cómo que a una ambulancia no voy a ir a un hospital a hacer el ridículo? Entonces, este, me empecé a calmar, a calmar y ahí me di cuenta que mis papás ya no me dejaban salir de la casa. Ok. Entonces, yo empecé a angustiar, empecé a mandarle fotos a Sergio, a decirle, mírame, no me dejan salir. ¿Y ustedes viven cerca de la casa de sus papás? Sí. Estábamos viviendo cerca, como a dos casas. Ok. Es que después de que pasó todo lo de la pérdida de los bebés, nos quedamos en Cuernavaca solos y nos empezamos a ir para abajo emocionalmente. Entonces, y más, Paola se empezó a poner muy mal, muy delgada, muy, pues se empezó a poner mal. Entonces, alguna vez me acuerdo que el papá de Paola habló con nosotros, que sí nos queríamos. Y porque al lado de su casa, como dos, tres casas, tres casas al lado, tenían otra casa que se la dieron a Paola y me dijeron que, pues, que estuviera ahí ella para que ellos estuvieran al pendiente de ella y, pues, aceptamos. Ok. Entonces, fueron a vivir de la casa donde llevaron todo el embarazo a esta otra casa y tú estabas en esa otra casa. Yo estaba en esa casa. ¿Y ese día por qué no te acompañó? Porque normalmente estábamos en esa casa, pero íbamos a la casa de mis papás a comer, a pasar el rato y regresábamos. Entonces, a veces yo iba sola, era como que normal que a veces yo fuera sola a ver a mis sobrinos y me regresaba. Entonces, en ese momento había ido de como cualquier ocasión sola, como a ver a, no sé, pero estaba sola. Entonces, le empiezo a mandar fotos acerca, decirles que ya no me dejan salir y le llamaron a una ambulancia. Y ellos, ¿qué te decían? ¿Cuál era la razón por la cual decían, no te vamos a dejar salir? Pues, en realidad, no pregunté ni ellos me dijeron. Este, entonces, yo en ese momento decía, ay, pues esto es ilegal, lo que me están haciendo es ilegal. Y bueno, llega la persona de la ambulancia y, bueno, de alguna manera ya sé todos los trucos de las personas de salud. Y me decía, ay, ven, dame un abrazo y todo va a estar bien. Y yo le decía, sí, sí te abrazo, pero no me voy a ir contigo. Lo que quieras y así. Entonces, de repente, me paro y me toma por la fuerza el de la ambulancia y me dijo, sí, vámonos. Y me acuerdo mucho que me iba lastimando así las costillas bien cabrón porque me iba apretando. Y solo me acuerdo que me va sacando de la casa y volteo y viene corriendo Sergio con una cara de angustia. Y, pues, no puedo detenerlos. Y yo me fui totalmente en una crisis de angustia. Ok. O sea, pero en ese momento en lo que tus papás empiezan la discusión y llegan, la ambulancia, ¿tú seguías muy ansiosa, muy agitada? No, ya no. Yo ya me había calmado. O sea, yo ya llevaba ya con unos 20 minutos ya tranquila, como diciendo, sí, ya, yo ya me voy para mi casa y me voy. Pero no te dejaban salir. No me dejaban salir. Y cuando ves que se la llevan, ¿qué te dicen tus suegros? Yo, la verdad, no quiero hablar del tema de eso por Paola y no por ellos, por Paola. Yo me alejé totalmente. Yo ya estoy por mi lado totalmente. Yo en su momento lo que dije fue lo que pasó exactamente. Y, pues, por respeto más que nada a mi esposa, que la amo con todo mi corazón. No quiero. Y, pues, es su familia, como es su familia. Y yo no quisiera hablar de eso. Yo lo que dije es lo que pasó, tal cual. Oye, ¿y todo está en el canal de YouTube? Para que lo puedan ir a ver. Está en mi historia, en Reels. ¿Desde acá? Sí, no, pues en ese entonces no grabábamos ni nada de eso. Ok, bueno, lo pueden buscar en todos modos. ¿Cómo te pueden encontrar a ti en Reels? Sí, como en Instagram, como arroba sergecast. Y en Amor Eterno estamos ahí en... En YouTube. Ok. Y paola.paulain. Y de todos modos, y Amor Eterno en YouTube. Denle like a este video porque les gustan mucho estos videos. Pero recuerden darle like porque si no, el algoritmo de YouTube y Spotify no los muestra más personas. Así que denle like, por favor, y vayan a seguirlos. ¿Llegas al hospital? ¿Es un hospital psiquiátrico de Morelos? No, llegó directamente al FRAI. Ah, o sea, te trajeron hasta México. Sí, tres horas de camino. Pero los mismos del FRAI, o sea, todavía si fuera otra clínica. Pero el FRAI es de los Institutos Nacionales de Psiquiatría como para que estén permitiendo esas cosas. Eso, FRAI, muy mal ahí, ¿eh? Vamos a ir a San Fernando a echarles piedras. Entonces traen hasta el FRAI. Entonces ya lo habían, digo, no voy a juzgar, pero ya lo habían organizado. Yo creo que sí. La verdad, tú sí. Porque sí, o sea, porque todavía fuera una clínica particular. Yo pensé, juré que era, o sea, yo pensé que era un hospital particular. Es que ahí la historia primero, luego de ahí no se quedó ahí. A ver, entonces, cuéntenmela. Entonces, ¿de ahí te llevan al FRAI? Llego al FRAI y me bajo y me dicen, no, pues pasa consulta. Y ahí yo ya estaba tranquila. Entonces. ¿En la ambulancia no te llevan amarrada ni nada? No, bueno, sí, se subió la paramédico encima de mí. Porque yo quería agarrar mi celular para poder llamarle a Sergio. Y se subió así encima de mí y me agarró los brazos así. Y ya después me amarraron de las piernas, de aquí y de aquí. Y llegas, ahora obviamente te desamarran. Ajá, yo ya estaba tranquila, bajo, paso a consulta. Y yo dije, no voy a cooperar. Pero voy a decir que si me quiero internar, que no quiero y que me doy de alta voluntaria. Entonces ya me atienden, me dicen, no, pues qué pasó. Y yo esto, esto, esto. Pero no me voy a ingresar, me voy de alta voluntaria. Entonces yo dije, de aquí me voy. Entonces trato de salir y me empiezan a decir. Pero así como que los guardias súper agresivos. Como no te puedes salir y hazte para allá gritando. Los del FRAI. Sí. Insisto, el hospital FRAI Bernardino es un hospital de psiquiatría aquí en la Ciudad de México. Que se encuentra al sur. Y, o sea, sí parece. ¿Ubican los, lo visitaste por dentro? Sí, también fui como médico. Parece, ubican estos castillitos de Mario Bros. Cuando se mete a pelear contra el dragoncito. Pues tiene los mismos ladrillos grises y parece un laberinto, amigos. Entonces no te puedes, este, te pierdes ahí. Pero para salir está la explanada y de la explanada están unas rejas azules. ¿Dónde es donde te prohíben salir de las rejas azules o desde adentro? No, desde adentro. Y es que ahí Paola lo que hizo, porque tenía su celular todavía consigo. Y no sé si historias. Hice unas historias. Entonces, como estoy aquí contra mi voluntad y ahí fue cuando como que... Ahí es donde esas historias donde sales... Con el moretón. Con el moretón, sí. Ok, sí, que estás en una camilla blanca. Esas historias recuerdo haberlas visto. Entonces, ahí estabas en el FRAI. Sí. ¿Sales cuántas horas estás ahí en el FRAI? Como una hora nada más. Ok, o sea, tampoco fue tanto. No, salió y me diste la ambulancia, súbete y ya vamos de regreso. Entonces yo dije... No, aquí pasó una combi. Sí, así lo iba a hacer, pero no me dejaron salir. Me estaban gritando así, no te puedes salir de aquí. Y ahorita que traigas un papel te salen. ¿Y tu familiar no estaba ahí? Mi mamá estaba adentro del consultorio todavía. Yo estaba, yo me salí. Ok. Y ya había firmado alta voluntaria. Entonces me dice... Ya mi mamá no me acuerdo la neta si me hablaba o qué me decía. Solo me acuerdo que me dice, no bueno, ya vámonos, ya vamos de regreso. Entonces ya me subo a la ambulancia y le escribo a Sergio. Yo le digo, ya voy para allá, yo le voy a decir que me bajen en Cuernavaca. Toda ilusionada. Y la verdad, ahorita ya lo digo, ay, cómo me lo creí. Y le dije, bueno, sí, allá nos vemos. Y justo me manda su ubicación, Paola, en tiempo real. Y ahí fue cuando empecé a notar que no venían obviamente para acá. Y ahí yo todavía me estaba comunicando con la familia de Paola. No, sí, ahorita me están... Nada más cuenteando. Cuenteando. Yo en ese momento ya estaba con mi... En la casa, me llegué con mi hermana. Porque mi hermana y su esposo fueron por mí a Zacatepec. En ese momento que pasó todo el problema. Pues para ahí, porque no sabía qué hacer. Estaba muy... Me asusté mucho. Como que entré como ahí yo en shock. De que ahora qué, qué... Estaba muy asustado por lo que pasó y otras cuestiones que pasaron ahí. Entonces fueron por mí. Y ya me llevaron a la casa de mi hermana. Ok. Y ahí tú, pues, empezaste a ver que ya no llegaban a Cuernavaca. ¿Y a dónde te llevan entonces? Empezaste a tener cuenta que me suben, pero yo no veía hacia afuera. Estaba todo tapado. Y este... De repente me dicen, acuéstate. Y... Y ya me dice, vamos a otro lado. Pero ahí ya mi mamá ya no me decía nada. Entonces bajo. Y me meten a... Pues como a un cuarto blanco, literal. Y estaba acostada. Y le dije a Sergio, de las últimas cosas que le dije, fue... Me trajeron a otro lado, no voy a cooperar. Entonces seguía platicando con él. Gracias a Dios le mandé mi ubicación. Sí. Si no, yo no hubiera sabido. Pero justamente cuando le quitan el teléfono... Bueno, ahorita platica. Ajá. Entonces, este... Yo de ahí, cuando yo ya estoy en el cuarto blanco, yo ya no veo a mi mamá para nada. ¿No sabías a dónde habías llegado? Yo no sabía dónde. O sea, nada más entró la ambulancia a este sitio y te metieron a ese cuarto blanco. Sí. Y qué pasa, ¿te quitan todo? Pues me acuerdo que me preguntaron unas cosas, no me acuerdo bien qué. Y yo estaba sentada escribiéndole a Sergio con mi celular así. Y la enfermera me arrebata el celular y me dijo, te vas a quedar aquí. Y yo le dije, ¿cómo no? Y empiezo a decir, yo estoy aquí contra mi voluntad. Y ella me dice, así como... Ay, yo también. Y ya me arrebata el celular y yo empiezo a ponerme en crisis. Otra vez empiezo a llorar y le digo, ya sé que me voy a quedar, dame mi celular para que le avise a mi esposo. Y me dice, no, no, es que lo tienen allá. Y yo le rogaba hasta menqué y le dije, por favor, déjame avisarle, yo te lo voy a regresar. Me decía, no, no se puede, no se puede. Y ya me agarran a la fuerza entre tres enfermeras y me inyectan. Pero yo dije, esto no me va a hacer. O sea, ¿te inyectaron? Sí. ¿Y qué te inyectaron? No sé. ¿Al operidol? ¿Diazepam? Pues, yo creo que fue Diazepam. Ok. Y, este, pasan como media hora y yo seguí así como en crisis y me volvieron a inyectar. Y ya fue cuando me empecé a quedar dormida. Ok. ¿Tú para ese momento ya habías ubicado dónde estaba? Por solamente, es que a mí me habían dicho y para mí me han dicho que ya iba de regreso de Cuernavaca. Ya la estaba yo esperando para recibirla. Pero pues nunca pasó esto. De repente despido comunicación con ella. Veo dónde está el último, la última ubicación. Y es justamente afuera de un lugar, de una clínica. O sea, yo me metí para ver dónde era. ¿Qué clínica? Porque eso de andar metiendo a personas contra su voluntad e inyectándoles cosas que no. ¿Cómo se llamaba la clínica? Se llama Casa Rosa. Casa Rosa. Punto de partida. Punto de partida. Es que punto de partida. Ah, no, pero punto de partida es muy bueno. Ya nos han hablado de punto de partida. Punto de partida. Es que depende cómo te va. Sí. Porque ahí estuvo una doctora que es anestesióloga y que es adicta al fentanil. Entonces, este, nos contó que estuvo. Sí, estuvo en punto de partida, ¿no, amigos? Entonces, pero en la de Ciudad de México. Sí, también. Ah, también. Es que ahí. Se hablaron muy maravillas de ahí, pero bueno, también depende de cada paciente. Sí, depende de cada paciente. Y, por ejemplo, ella a lo mejor entró con. Ah, sí, con su voluntad. Y pues Paula, ¿no? Y también te tratan de otra manera. Sí. Ay, punto de partida. ¿Y luego? Pues me acuerdo que desperté al otro día, pero estaba súper dopada. Ajá. Pero yo estaba consciente. Sabía que me habían separado de Sergio. Entonces, me dan un café y un pan. Y yo no podía ni comer. He tenido muchísima ansiedad. Y ya salgo y me atiende. No me acuerdo que llega una terapeuta y me dice, es que vas a estar aquí. Y esto, y esto, y esto. Y yo, pues, digo, ¿qué hago? O sea, ya no, o sea, ¿cómo me salgo? ¿Cómo me escapo? ¿Cómo le llamo a mi esposo? Y yo la pasé realmente muy mal. Porque me hubiera gustado que a mí el primer día me hubieran dicho, oye, no vas a poder comunicarte con tu esposo nunca hasta que salgas de aquí. Y, este, y pues ni modo, aguántate. El problema que a mí me molestó fue que a mí me decían, ah, tal vez la otra semana sí puedes hablar con él. O, bueno, sí, lo estamos platicando, ¿para qué hables con él? Entonces, yo sí estuve siempre con la expectativa de, ya voy a hablar con él, ya voy a hablar con él. Porque, en realidad, fue que yo le dejé de hablar de la nada y yo no sabía qué pensaba él, si le habían avisado. Fue como muy, muy feo, la verdad. Pues sí, fue básicamente un secuestro eso. Sí. Y tú vas a punto de partida. No, y yo, por mi parte, pues, empiezo a asesorar con un abogado. Y, en ese momento, justo, pues, Paola salió con un moretón en la cara. Entonces, yo platicé lo que había pasado ahí en mis historias porque ya me están diciendo que yo la había pegado o algo así. Entonces, fue como para dejar en claro todo lo que había pasado. Y ya después de eso empezaron a subir historias también y comunicados según la familia de Paola. Entonces, ahí, en ese momento, yo mi consumo de marihuana era muy alto. Fumaba mucha marihuana. Entonces, se empezaron a decir como que, pues, de mi consumo y todo esto. Y ahí lo que yo, pues, platicando y todo esto, yo lo que, lo que, lo que se me hizo lo más inteligente es saber si ya ahorita la tienen allá. No nos, no nos están dando chance. Chance. Entonces, voy a entrar a un lugar yo para, primero porque estaba emocionalmente, estaba muy asustado. Estaba, yo también estaba en crisis. Después de eso que pasó, yo entré en crisis y empecé ahí a, pues, a poner mal, a todo, a fumar más, a aumentar mi consumo, a ponerme, estaba muy mal. Entonces, dije, y como empezaron a decir de esto en redes sociales, dije, voy a entrar aquí, salgo con algo de que yo estoy, y ya de ahí ya me encargo de este asunto totalmente. Y, pues, y así, así lo manejamos. ¿Tú en qué clínica te hospitalizas? Yo me hospitalizo en una clínica que se llama Montefénix, aquí también en la Ciudad de México. Ok. Y ahí, por ejemplo, yo comparando con cómo, aunque la mía es totalmente adicciones y Paola era un psiquiátrico, el trato era totalmente diferente. Aparte, yo también aquí, yo fui con mi voluntad, todo triste y todo, pero, y muy angustiado. Yo en todo este proceso que pasé, si yo hubiera tenido comunicación con Paola o me hubieran estado dando comunicación para saber cómo estaba, lo hubiera pasado relajado y enfocándome totalmente en mí. Pero como no sabía yo, la pasé muy mal las primeras semanas, con mucha angustia, con mucha tristeza. Pensaba, me empecé a pensar lo peor que le podía pasar algo a Paola. Y, y por parte de la familia de ella, o sea, no hubo la intención de decirte, bueno, ok, mira, hicimos esto por nuestra sesión, pero por lo menos todo está tranquilo. No, cuando, es que todo esto pasó, yo también me interné dos días después. Pero, y en este tiempo no me, no me decían, porque yo les decía, nada más explíquenme, les mandaba, explíquenme, explíquenme, explíquenme qué está pasando y no me decía nada. Entonces, ahí la que me ayudó de intermediaria fue mi mamá. Le dije, a ver, voy a entrar a esta clínica, pero yo te encargo que tú estés al pendiente de todo esto, que te asesores legalmente, que veas tú que, que, que tú seas la intermediaria, pues. Y, y ya con eso, y ya con eso yo me fui para la, para la clínica. ¿Estás allá un mes? Sí, llegué allá, chillando ahí a, a Montefénix, se llama. Estuve un mes, yo, ahí, tienes que cumplir cinco semanas. Ok. Como que es el tratamiento. Pero, si llegas a la mitad de la primera semana, yo llego un martes, toda esta semana no te la cuentan. Ah, ok. Entonces, estuve un poco más, estuve seis semanas. Seis semanas, sí. Ok. Seis semanas. ¿Y te podías tener tu celular? No. No, no, no. No, también era todo. Sí, te quitan ahí el celular, eh, bueno, te lo guardan ahí, te, te encueran, te revisan la ropa, te revisan las maletas, te me ponen una bata, más en exámenes médicos, para saber cómo estoy, salir al tiro, nada, el colesterol, nada más siempre. Pero bueno, pues me echasen todas las revisiones y ya me bajan a, digamos, a donde están todos, la comunidad. A los que van muy, muy alterados o que van en consumo de cosas más fuertes, como yo vi, como cocaína. El Fenta. El Fenta no había nadie, ¿no? Yo, los más, así, perro. Cristal. Cristal, sí, había cristal. Poquito. Coca, benzodiazepinas, había, yo creo que es de lo peor, eh. ¿Las benzos? La, la, el, el síndrome, el síndrome de abstinencia que vi de benzos, es de una, una persona que estuvo ahí con nosotros, hasta el final todavía se fue temblando un poquito. Ok. Está, está muy cañón y ahí, por ejemplo, muchas de las mismas familias que iban a ver a sus, a los que estaban ahí, estaban, también eran adictos a, a las benzos y no. O sea, ¿y no se mochaban con los otros? No, 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 no. O quien sabe. O quien sabe, pues, pero no, porque se tiene ahí muy, muy vigilado. Muy vigilado. Y, y duermes en una habitación aparte o en cuartos compartidos? No, duermes en cuartos compartidos. ¿Y cuántos habitas, cuántos en la habitación? Eh, eran como cuatro, como, eran habitaciones de cuatro, pero en algunos eran dos, en algunos tres. Me tocó como en temporada baja, eh. Ok. Porque decían que, o sea, no había tanto. Sí había como unos veinte, iban, regresaban, como que se graduaban unos, ¿no? Y ya, y la neta, pues ahí, pues tú vas, ves como, y ves y sientes, ves, yo veo como llegué y como fui a, ya cuando. Progresando. Progresando, cuando empezó a salir el sistema todo esto y como, como todos cambian, llegan ahí todos bien alterados, así, bien peloneros, de que a mí, yo me voy de aquí. Es que llegas como, ahí según ahí no te reciben a la fuerza, pero, pero te vas como voluntariamente a huevo, porque ya traen un cagadero con sus familiares todos, donde ya los presionan, te metes o. O te vas a la, y le ven. Ajá, y tu familia y te, sí, sí, así totalmente. A la virgen, a la virgen, a la virgen. Sí. Sí, a conocerla. Y pues ahí empieza todo el, todo este rollo. Entras, ¿y cuántas comidas al día? No, la clínica que estuve es una clínica muy nice. Ah, ok. Si te daban comidita. No, me daban, la comida estaba deliciosa, la neta fue, físicamente ahí empecé a hacer lagartija, salía bien atletita de lo de ahí. Ok. Jugábamos bolivor, había alberca. Y este, ¿qué terapias, cuántas terapias al día? Todo el día. ¿Todo el día era terapia? O sea, desde que te levantabas, era, se basaban mucho como en esto de alcohólicos anónimos. Ok. De ahí partía todo. Ok, como los siete pasos, ¿no? Doce pasos. Doce pasos. Entonces, digamos que, a ver, en la mañana te levantabas y hacías como un grupo, una rueda con todos los que estaban ahí. Y empezabas a leer una, te dan unos libritos donde están como por día ahí una reflexión. Ah, yo pensé que la tal haya. No, no, no. Y ya te, ¿a quién quiere leerla ya? Los que ya llevan más tiempo ya que están como. Expert. Hace pará yo, 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 y ya, si Dios no sé qué era, porque. O sea, si son de la Biblia. Es que, es que todos los doce pasos se basan de, como de la religión, pero no. No, no. Como a las doce caídas de Jesucristo. No es cierto, son catorce. Es como que, te hacen creer, para salir de ahí te dicen que tienes que creer en algo superior a ti, porque no hay poder divino. Digo, no hay poder humano que te haya sacado de eso, ni tus familiares, ni con, tú solo no pudiste tanto que llegaste ahí. O sea, no hay poder humano que te ayude a salir si no te encomiendas a algo superior a ti. Llámese, llámese lo que sea. O sea, tú dile Dios a la luna, dile Dios, pero hay algo más allá que te va a ayudar. Camisama, como que. Sí, te tienes que agarrar de algo. Y que eso es fundamental, lo hablábamos justamente con Andrea, que bueno, se sigue llamando a las personas que tienen una adicción, aunque ya no consuman la sustancia. Pero parte fundamental en todo el tratamiento de una adicción es la espiritualidad. Más allá de lo que tú creas. Entonces, por eso es tan importante, si a fe, a pegarse también a algo espiritual. Ajá. Entonces, tú empiezas en esa parte. ¿Tú, previo a esto, tenías alguna religión? ¿O tienes tú actualmente un mundo real? Pues, según soy católico, pero nunca voy a la iglesia, no me gusta. No, yo, según yo, me baso más en ser buena persona. En sí, yo sí, me gustaría creer que hay algo más, pero pues, todavía no... Agnóstico, es el término. Sí, pero yo quiero que haya algo más, obviamente, no me... Pero pues, estoy ahí entre... Entre sí, eso se le conoce como agnóstico. Ah, pues, mira. Y entonces, estás ahí esas seis semanas, conoces a personas. ¿Quién fue tu mejor amigo durante esas seis semanas? Pues, eran varios. ¿Quiénes, acuerdas? Es que, por ejemplo, ahí todo es... ¿Quién no quiere decir? Sí, es como... Ah, ¿no dicen su nombre? No, no, sí, dices tú no, pero es anónimo, porque... Ah, ok. Había gente, había políticos, había... Famosos. Famosos, había... De la televisión. La mayoría, pues, era gente que tenía lana, ¿no? Muchos chavitos, mucha... Había niña de... Convivía con nosotros una niña de 15 años, por ejemplo. Pero había... Había ahí de todo un poquito. Hasta mafiosos había, pero... Pero, pues, obviamente no dicen que son eso, ¿no? Pero, pues, ahí van llegando. Llegan muchos. O sea, ahí llega gente importante y gente... Pues, con lana. Con lana. Y... ¿Tú cómo vives esas... También estuviste... Tú estuviste cuatro semanas, ¿no? No, estuve seis, ¿no? No, estuviste más como ocho semanas. Ah. ¿Saliste y todavía la esperaste a ella? Sí, todavía la esperé. Ok. ¿Esas ocho semanas cómo las pasaste? ¿Cómo fue ahí tu experiencia? Pues, yo la pasé súper angustiada. Porque yo quería saber cómo estaba Sergio y qué iba a hacer de nosotros. Porque yo, en la ansiedad, en la angustia, yo decía, no, pues, Sergio, de aquí vas a irme. Ya, me voy. Entonces, yo de verdad todos los días soñaba que ya nos íbamos a separar. Entonces, para mí, lo mejor del día era dormir. Era esperar a la noche. Y en la noche tenía todos los días pesadillas. La verdad es que yo la viví muy angustiada. Este... Las primeras dos semanas me decían, a ver, es que cuéntanos. Y yo, pero ¿qué te cuento? O sea, ¿qué te puedo contar ahorita? ¿Qué quieres que te cuente? O sea, se me hacía muy difícil hablar. Ok. Entonces, yo la pasaba mal porque ellos le decían a mi mamá que yo no cooperaba. Pero yo no era porque no quisiera cooperar, sino no sabía qué decir, qué hacer. Entonces, había... Ahí, la verdad, hacían algo que para mí era una tortura que era... Que me decían, te vas a quedar más tiempo. Si no haces esto, más tiempo. Es que los amenazaban. Nos amenazaban así, o sea... Y a mí eso me generaba, o sea, tuve una parálisis de que me decían esto. Que yo decía, Dios mío, ya no aguanto estar aquí, ya me quiero ir. Y decían, bueno, o sea, si no hacías las cosas bien, si no tenías disciplina, estructura y visión de vida, algo así. Si no tenías esas tres, te mandaban a otra clínica que se llamaba Comunidad. ¿De ellos mismos? Y de ellos mismos, donde forzosamente te quedabas tres meses. Y si no avanzabas ahí, te ibas a otra, algo así. Entonces, a mí me decían, es que si no haces esto y esto y esto, te vas a ir a Comunidad. Y yo decía, Dios, ¿cómo que me voy a ir a Comunidad? Y me la pasaba muy estresada. Y algo que también no me gustó de ahí, fue que yo me iba... Yo solía al mes, que era el 4 de enero, no me acuerdo. Pero yo salía el 4 de enero y ahí empezabas un tratamiento que es electroestimulación magnética. Ok. Entonces... ¿Y cómo era? Es una mamada, ¿no? Que te ponen algo aquí y te dan como toques. No son toques, pero pues en pocas palabras son toques en la cabeza. ¿Como si fuera un electroencefalograma? Ajá, el... Ajá, pero... Es que sí hay algunas cosas, y Orsen fue el nombre donde sí puede ayudar para la ansiedad y sí hay evidencia científica, pero no me acuerdo del nombre. Hay algunas estrategias que sí pueden funcionar con electroestimulación, pero... Entonces es que hay que ver. Sí, pero aquí te la cobraban como un extra, otros ciengaritos extras y te darte otras 3 semanas para recibirla. No, gracias. Ajá, entonces yo desde que entré dije, ¿cuándo me van a dar eso? ¿Cuándo me lo van a dar? Porque son 15 días forzosos. Entonces me empiezan a dar la electroestimulación dos días antes de que yo me fuera. Ok. Entonces me avisan mis papás, no, pues que te vas a quedar para el tratamiento forzoso. Y yo me enojo mucho, me empieza otra crisis y yo, ¿pero por qué me la van a dar ahorita? ¿Por qué no me la dieron hace dos semanas para que ya me vaya? Me dicen, no, es que pues ya sabes que eran vacaciones. Y yo, pues me valen más de las vacaciones, yo ya me quiero ir. Y ya, pues ahí me dejaron, pero la, ¿cómo puedo decir? O sea, la justificación era que no me habían dado eso. Por eso me dejaron más tiempo. Y yo le digo, pues que, o sea, obviamente lo hacen por dinero, ¿por qué no me lo dieron antes? Claro. ¿Te quedas ahí? ¿Cuando por fin sales, recuerdas la fecha? Sí, fue el 25 de enero. Del 2023, ya de este año. Ajá. ¿Cuando sales, qué te dice tu familia? Pues salgo y, salgo y para variar me dan súper malas noticias de mi papá, que mi papá tiene cáncer y que lo tienen que operar. Y ahí mi familia me dice, no, pues es que quédate aquí un tiempo con nosotros. Pero yo la verdad no quería, no quería, yo quería estar con Sergio. Entonces, le dije, pues me quedo un día. Y ya me, ese día que llegué, me quedé y al otro día me fui. ¿A la casa de Morelos? ¿O a la que estaba a dos casas de...? No, a la de Cuernavaca. A la de Cuernavaca. Ok, tú ya estabas ahí esperándola. Sí, yo ya. ¿Para ese momento ya se habían comunicado en cuanto salió ella? Fíjate que yo en la clínica que estuve, las primeras semanas, dos semanas o semana, el primer fin de semana no te dejan comunicarte con el exterior. Porque te tienen que contener, tienen que como que bajarte la sustancia a todos, a todos. Porque es bien diferente cuando ahí te quieres ir y todavía quieres más y quieres. Y entonces ya después te dejan llamar un miércoles. Te dan diez minutos para que le hables a quien quieras, en unas como cabinitas. Entonces ahí yo me comunicaba con mi mamá todo el tiempo. Y aunque se supone que no te pueden dar noticias del exterior, mi mamá me tenía comunicado respecto a eso. Porque uno ahí realmente sí puede decir, yo me quiero ir y te vas. Yo vi ahí a uno que llegó muy mal y al segundo día se va. Aunque primero como que te detienen, como que no, espérate, a ver, espérate. Hasta lo estaban persiguiendo, ahí vi atrás una escena bien rara. Y entonces yo ahí sí me comunicaba todo el tiempo. Tuve comunicación con Kiyoki. Diez minutos podía llamarle a diez personas por minuto, si quisiera. Bueno, ahí yo me comunicaba. Y llegó un punto en el que mi mamá me dijo, escucha esto. Y ya eran como tres semanas o no sé cuánto. No, ya habían pasado como tres semanas. Mi mamá como estaba en contacto con la de Paola, le dejaron mandar un mensaje a Paola como por voz. Para él. Para mí. Donde decía que estoy bien, que me decía ella que estaba bien, que le echara ganas, que todo iba a estar bien. Porque ella le platicaron dónde estaba yo y todo esto. Y ya de ahí como que ya de ahí ya como que me... ¿Tú te enteraste que lo escuchó? No, no me enteré yo de nada. Sí, no le decía nada a ella. Ok. Y eso le hubiera ayudado mucho a ella. Y sobre todo, pues que si su objetivo era ayudarte a que tú te sintieras mejor, pues el que no te generan más ansiedad podría favorecer a que te pegaras al tratamiento que con tu voluntad o en contra de ella, pues ya te habían instaurado. Y entonces ya sabías que iba a salir ella. Sí, y ahí ya en ese entonces yo ya tenía a mis amigos ahí y ya saben toda mi historia. Todos tenemos nuestras historias, sí. Y no te decían, ah, ahorita que salgamos un video para YouTube. Sí, sí, eso es todo. Y bueno, ya... Ah, yo que quiero internar ahí. Mamá, intername, soy adicto al perreo. Y pues ahí yo les contaba y se emocionaban por mí, yo me emocionaba por ellos. Y ahí toda su historia, ¿no? Que algunos de sus esposas ya los querían dejar por todo esto, pero ya se reconciliaban ahí. O algunos sí los votaban. O algunos... Es que ahí en donde yo estuve, todo el tiempo mi familia, que en ese caso fue mi mamá y mi papá, tenían que estar yendo a terapia también para que en conjunto se manejara todo esto. Pero yo en sí yo no tenía ningún problema con ninguno de mis familiares ni mi papá, ni con nadie. Yo tenía, yo estaba muy cool con todos. Entonces, pues, luego nos confrontaban a las familias con los pacientes. Y pues nosotros todo amor, todo bien, todo. Pero unos se estresaban mucho porque ahí se... A ver... Decían, y yo te dije. Ajá, y unos decían, no, y dejé mi celular ahí a la vista. Algunos, ¿no? Y me va a revisar. Y entonces ahí era... Eran momentos bien estresantes para ellos. Cuando iban a... Tenían... Porque había una confrontación donde tú no podías decir nada como paciente. Tenías que dejar que te... Decían todo lo que te quisieran decir los familiares. Y aquí la terapeuta nada más mediando. Y tú decías algo y ahí tú no puedes hablar ahorita. O sea... ¿Y qué les decían los familiares? Es cosa horrible. O sea... Eres un tal por cual. Ajá, tal por cual. O les recordaban, hiciste esto, lo otro y no sé qué. Te odio y te desprecio. Sí, ¿no? Y bien así. Pero ya llega un momento en el que llegas... Llegan así todos despeinados, todos así, todos. Y ya cuando es momento de visita familiar, ya bien peinaditos. O sea, así como que... Oh, sí, hoy me toca. Y hoy no. Y me trae noticia, ¿telex? ¿Sabes? Y ya todo. Sí, están ya más contentos. ¿Cómo va cambiando? Está cañón los humanos. Somos bien así. O sea, pues ya tiene ahí cómo es todo el proceso que van pasando. Todo se basa, como te digo, en esto de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Que de ahí surgen todos. Neuróticos Anónimos, de adictos. Bueno, ¿cómo se llama? Narcóticos Anónimos. Todo eso es lo mismo, pero con diferente sustancia. O diferente cosa. Oye, y entonces por fin sales. Obviamente, pues yo creo que no se pasaron números ni nada. ¿O sí? Sí, ahí tenemos un grupo y todo. Está padre. ¿Para qué sí los invito? Debería hacer un video de eso, contando las experiencias. Pues es que yo, por ejemplo, me vale. Yo me abro y digo yo. Ah, bueno, sí, claro. Muchos son empresarios. Otros, pues no quieren, no. Pues están en sus propias cosillas, ¿no? Señores, si usted estuvo en algún centro de rehabilitación, mándenos mensajes para que lo traigamos al diagnóstico. Oye, sales, la esperas y ¿quién la lleva a la casa? Yo fui por ti, ¿no? Fue porque fueron por mí mis papás, entonces yo regresé hasta Zacatepec y ya, y yo en cuanto llegué le dije, oye, ya llegué, nos vemos mañana. Y es que yo saliendo de la clínica, te hacen ahí una... Ah, me hicieron como una especie de graduación y te dan papelita y una tacita y sales ahí y todos se despiden, te abrazas de todos y los que les queda tiempo, no, pues todo va a estar bien y cuídate mucho y échale ganas. ¿A quién nos volvemos a ver en seis meses? No, 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 hombre. ¿Por qué dices que sí regresan algunos? Sí, había personas que ya eran su tercera... Internamiento. Algunos de 20 que ya con su tercer internamiento ahí. ¿Ya ven amigos? La coca, la coca está muy grave, yo gracias a Dios nunca le entré a esas cosas, yo era la marihuanita amor y paz, me pasé la raya y empecé ya también de repente tomándome a lo mejor alguna benzo para poder dormir, pero yo me tomaba a lo mejor una vez a la semana para poder dormir o así. Yo dije, no, pues yo también ya soy bien adictante a la benzo, pero no, ahí se tomaban de 10 benzos al día las personas, o sea, decían, no manches, con razón estaban tan... Las benzodiazepinas es un grupo de medicamentos que los más conocidos es el alprazolamo, el tafil, como Paulina de la Mora. Y muchas abuelitas y mamás son bien adictotas a esos medicamentos y bien juzgan otras cosas, ¿no? Pero se echan sus tafiles todo el tiempo. Toda decir, ay, pásame, porque estoy bien enganchadísima con el tafil. Revísale su cajoncito a tu mamá y a tu abuelita porque pueden tener algún problema ahí. Cuidado con esos gotitas de clonazepam que se las echan todas completas. Oye, entonces, ¿se gradúan? Ya me gradúo. ¿Se gradúan? Oye, me quedé pensando en que te iba a decir que yo, y no es por hacerme el buenito ni nada, ya saben que yo tengo otras adicciones como el perreo o a la polémica, pero nunca he consumido marihuana más que una vez en una manzana hace como 10 años y le di una mordida y lo único que pasó es que me puse más contento y hasta ahí. O sea, fue como, eh, y ya. Pero a mí me da mucho miedo consumir sustancias porque si tan solo el café tiene que ser descafeinado porque si no me pone todo así o una vez me tomé para ver que se sentía mitad de furosemide, todo el día orinando, orinando, soy muy lávial al efecto de los medicamentos. Nunca nadie es adicto al furosemide. Y entonces dije, no, yo soy muy lávil a las sustancias, mejor, no le juego, pero ¿tú a qué edad empezaste a consumir marihuana? No, ya grande, como a lo, o sea, lo llegué a probar antes, después de los 27 le llegué a probar y ya, y, o sea, que consumí fuerte fue después de todo esto lo que pasó. Sí, por la ansiedad. Como que ahí me apagué la mente, trataba de apagarme la mente, o sea, toda la... ¿Y si te, si te relajaba? Sí, pero ya todo el tiempo andaba, o sea... Quiero estudiar filosofía, así. Hacía lo mío, así no se da cuenta nadie, o sí sabe, pero no me, ni me escondía y nada, pues yo fumaba marihuana y... Pero que la fuman con una pipita especial, ¿no? A mí me gustaba fumarla en, o sea, en... Churrito. Churrito. Es que le digo que yo soy bien tonto y, o sea... En churrito, sí. Pero, la neta, la marihuana, ahorita yo, o sea, en el entendido que sales de ahí no puedes consumir ningún tipo de ninguna sustancia de la que saques adictiva de ninguna, aunque no fuera lo tuyo, porque si no puedes recar y todo eso, yo dije, ah, ¿pa' qué? ¿Pa' qué le juego? Mejor ya. Sí, mejor así, y es mucho más sano, porque aparte, digo, en tu caso afortunadamente no hay antecedentes, pero bien se sabe como cuando lo vimos en el capítulo con Emiliano, a él le dio, o sus cuadros de bipolaridad, su cuadro maníaco fue a secundario a un pase de ayahuasca. Ah, alguna vez y después, en todo este proceso también llegué a probar el SD y cosas. Sí, es que es la entrada a otras drogas. No le, es que. Vive sin drogas. Sí, pero en mi vida fueron dos o tres en toda mi vida, ¿no? A mí me gustaría, o sea, no digo, o sea, claro que me gustaría, o sea, todos esos poderes que da la marihuana y lo que, claro que gustaría, pero ¿a qué costo? Y sobre todo porque sí, ¿a qué costo? Sí, no, ah, y por ejemplo ahí te pueden hacer un ejercicio al final de cuánto te has gastado en tu consumo, ya sea de lo que sea, y hay unos cuentonones, pero ya, o sea, te contabilizaban ahí fiesta, carros que has chocado, que sí has estado hospitalizado, hay unos cuentonones de algunas personas de dos millones de pesos en puro consumo o más, así. No, ya te hubieras comprado un Ferrari. Sí. ¿Tú fumas? No, ¿y tú Ferrari? Ah, como el chiste. La mía de lo mío fue poquito porque pues era marihuana. Era de la buena, eso sí, pero muchas me la regalaban también. No, yo no. Es que a mí sí me da mucho miedo que me dé la pálida y esas cosas que dicen que él se te baja la presión y así. Debes de pasar la curva de aprendizaje, pero no, ya después te vuelves un maestro. La neta, la neta, sí extraño de repente fumar porque me relajaba mucho, pero digo, ¿pa qué? Mejor ejercicio, amigos. Sí, sí. Mejor el ejercicio, denle ejercicio de fuerza, ese es el mero bueno. Y después de esto, bueno, por fin se reencuentran. ¿Y cómo es el momento más esperado por Latinoamérica Unida? Diría que lo resumo así nomás. Ah, bueno, a mí, ya saliendo de ahí, mi mamá me comunica cuándo le había dicho que salía Paola, pero también nos engañaron, nos dijeron que salía después y salía antes, como para que yo no fuera por ella o algo así. Y entonces me llama Paola un día, ya unos cinco días después. De su celular. Ya de su celular. Y yo me quedo así. Primero dije, ¿será Paola o no será Paola? Contesto y es ella y pues ahí ya lloramos. Le digo que la quiero mucho, que aquí estoy. Ella creía como que le iba a dejar o algo así. Y como que no la querían muy dejar ir, ¿no? Pero pues ahí ya no era. Ahí yo le dije, a ver, nada más relájate, sé inteligente ahorita. Tú, bebe tanta el terreno ahí y yo voy por ti y cuando tú. Y nos escapamos. Yo voy por ti cuando tú quieras. Yo voy por ti cuando tú quieras y obviamente nadie me puede detener ni nada. Yo voy por ti nada más a las cosas inteligentemente. Y ya fue al otro día, ¿no? Que fui por ahí. Al otro día. Y ya se regresan para allá. Ya. Ay, ¿cómo fue después? ¿Se habían separado tanto tiempo sin verse? No. No, nunca. No, pues fue horrible. Sí, porque estaban acostumbrados toda la vida. Diez años de estar ahí juntos y de pronto dejarse de ver casi dos meses. Sí, estuvo fuerte. Sí, estuvo fuerte. Y ya cuando estuvimos juntos también fue con mucho amor y fue bonito. Y ya fue como que ya pasó lo fuerte. Y luego yo tenía que ir a mis... Yo como... Se supone que la adicción es autodiagnostica. Solo se puede autodiagnosticar. Nadie te la puede diagnosticar como tal. Entonces saliendo de ahí, según tengo que ir a mis juntas de por vida todos los días. O dos o tres veces a la semana, cuatro veces a la semana mínimo. De ese tipo de alcohólicos o narcóticos anónimos. Empecé yendo las primeras dos semanas, la neta. Pero iba y no me sentía que encajaba ahí. Es como que... Yo ya conté todo lo que tenía que contar en las juntas que había ahí internas. Como para que te preparaban. Y la neta de GDI no ha tenido ningún tipo de problema. Pero sí es importante que las personas que realmente lo necesiten sí vayan. Total, pero yo sí lo he manejado. Me siento bien. Hago ejercicio. Duermes correctamente. Sí, ahorita soy un santo. Ahorita también salió alto el colesterol y tengo que comer súper sano. Ya me la paso. Nos dormimos ahí a las 11. Me levanto a las 6 de la mañana. Voy a hacer ejercicio. Pero me faltan... Me faltan el rush. No te preocupes, amigo. Ahorita vamos a ir a los elios y de ahí nos vamos. Es que hoy lo estamos grabando un viernes. Pero para comenzar en este capítulo ya habrá pasado el cumpleaños de Charlotte. ¿Cuándo va a salir este capítulo? Este capítulo yo creo que para mediados, finales de noviembre. Ah, todavía falta. Todavía falta. O sea, ya habrá pasado los elios. Ya tendremos otras polémicas. Ya habrá tenido otras polémicas. Yo ya me había vuelto a pelear con Dallas. Ustedes también se pelearon con el Dallas, ¿verdad? Ah, yo sí creo. Yo no, yo no. No, dijo cosas de Pau y yo le respondí con un video. Pero pues ya vi cómo era su manera de responder y ya mejor decidí. Porque sí es como muy... Es un niño de 5 años, Berlín Chudo. Sí, sí. No me gustó y ya mejor... Ya lo bloqueé por todos lados y ya. Como si no existiera. A mí me mandó un mensaje después como diciéndome de... ¿Cómo me decías? Pero buena onda. O sea, dentro de lo que cabe, buena onda. No, es que es así. Como que si no le haces caso, pues se encabrona y... Ajá. Me dijo algo así como de... No renuncies a las redes sociales porque aquí todos hablan mal de ti. Pero si esto te hace renunciar, pues no. De mí han hablado mucho y así. Sí, pero no por las mismas causas. Ajá. Ya yo le ignoré, decidí no contesté. Sí, no, 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 no. Y antes de todo esto de hacer videos de Pau y de mí, hace unos meses antes, o año, unos meses antes, seis meses antes, me había llegado un mensaje de él en Twitter y lo ignoré. Y de ahí yo creo que... Se enojó. No sé si se enojó o no sé qué onda. Que sí le entra mucho la ansiedad a ese señor, ¿eh? Si no le contestas, yo cuando no le contesté porque estaba ahí en Cancún. ¡Contéstame! ¡Contéstame! ¡Mándame tu Discord! ¡Mándame tu Discord! ¡Falta de cojones! ¡Te faltan cojones! ¡Un maldito mentiroso! ¡Oh! 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 Porque así se ríe así. ¡Oh! 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 Pero bueno, vamos a ir a perrear muy bonito con nuestra amiga Charlotte Lascurá en este próximo lunes, que es su cumpleaños, para que este... ahí vamos a echar el reventón. Pero no está muy bien que sean sanos, que hagan ejercicio, que descansen. Eso es lo más adecuado. Tengo que bajar mi colesterol, estoy ahí con mi pastillita, así, porque a lo mejor es familiar. ¿Qué estás tomando, atorvastatina? Ajá. ¿Pero hasta cuándo salió el colesterol? 257. Ah, tampoco está tan alto. No, pero siempre lo he tenido así. Pero tiene mucho que ver con otros factores, como... bueno, sí, sí puede tener una condición familiar, una dislipidemia familiar, pero muchas veces tiene que ver con pequeños detalles en la alimentación. Yo ahorita lo super cambié, apreté, fibra y todo eso, y... pero también mi mamá sufre de eso, mis tías sufren de eso, pero pues también igual. Pero, lo digo por experiencia también, yo llegué a tener hace 10 años los triglicéridos en 500 y tantos, mejores los hábitos y mira, ya están ahorita en 143, y sin ningún medicamento, o sea, simplemente con el ejercicio y la alimentación. Ajá, así son pequeñas cosillas, ¿no? Pequeñas ahí intervenciones, que la donita, que los pistachitos, por ahí van subiendo. Y entonces, ya después de ahí, todo ha mejorado. Ahorita, ¿cuándo planean retomarlo? Bueno, ya me dijeron que desde agosto, todavía más o menos planeado, pero ahorita han ido a... Sí, ahorita estamos ahí en tratamiento y pues estamos en eso todavía. ¿Y cuándo planean todavía por ahí ponerle la semillita? Esperemos que a final de año... Ajá, a finales de año o a inicios. Porque aparte pues es área, ¿no? Si hay que esperarse unos dos años. Sí, pues es el tiempo, ya pasó el tiempo, la doctora ya nos revisó, no dijo que todo está perfecto, pero queremos mantenerlo un poquito como privado. Hasta que ya tengamos bien la noticia, ya lo ya, mira, ya documentamos todo hasta el punto, ahí vamos documentando, pero vamos a dejar ahí, hasta que ya esté bien, ya les platicamos o si grabamos en el proceso, pero no lo vamos a sacar hasta que... Hasta que esté todo. Sí, por salud emocional y mental, porque es bien desgastante, es un proceso bien cañón, que otra vez vivir lo mismo y yo tengo mucho miedo, la neta, y no sé si pago, pero yo me aterra que vuelva a pasar algo similar o ese miedo ahí que está siempre, pero tenemos que seguir adelante. Y aparte el siempre estar bajo el escrutinio de las demás personas, ¿no? El decir, bueno, yo lo comparto de buena onda, pero de todos modos las personas se creen con el derecho de poder compartirlo o decir o emitir un juicio. Entonces sí, yo también soy partido de que ciertas cosas mejor uno solo y hasta que uno sea vencedor ya se los presume. Sí, yo creo que sí, así va a tener que ser, pues porque sí, porque si no, creas o no, nosotros realmente ahorita no checamos comentarios, hay alguien que lo checa y como que los... Los selecciona. Los selecciona y ya luego los leemos y contestamos a la gente chida, pero hay cositas que... Sí, hay gente que le encanta ahí meter jiribilla. Oigan, yo a veces sí me siento como viejito diciendo palabras de viejito jiribilla. Oye, y ahora con todo esto, ¿cuáles son los siguientes planes para ustedes dos? ¿Qué planean fuera de lo personal en las redes sociales? ¿Planean hacer otro tipo de contenido en este tiempo? ¿Qué es lo que planean hacer? O sea, ahorita primero necesitamos empezar a dar contenido constante porque emocionalmente son altibajos todavía, ¿eh? Pues de repente estamos bien, de repente así, ahí vamos, ahí vamos. Yo tengo muchas ganas de hacer un podcast, la neta, me gustaría mucho. ¿De qué te gustaría el podcast o bajo qué línea? Me gustaría algo así tipo como de comedia. Ok. Y me gustaría también un podcast con Pau nada más. Ah, platicando de cosas de... Deja cosas así de... De lo mismo, así como la línea. Y pues seguir con lo de amor eterno porque la neta nos gusta mucho documentar. Cuando no grabamos así, me siento tan extraño no estar documentando lo que hacemos y todo esto, pues porque tenemos años ya haciéndolo. Sí, haciéndolo. Y nos gusta y como sea luego vemos los videos viejitos y nos acordamos y yo quiero tener eso ahí. Esos recuerdos. Esos recuerditos. Ah, John, la verdad es que yo ahora con las vacaciones he valorado mucho a las personas que documentan todo porque a veces pues de tanto digo ya cuando se acostumbra supongo que ya no importa tanto cómo salga, ¿no? Pero por ejemplo los de viajes que dicen hacen esta toma o que ahora voy a comer esto y ya si no salió bien la toma hay que volverla a repetir. Y yo, ay no, amigos. Siento yo que a veces no disfruta uno mejor. Pues así fue nuestra vida de amor eterno que era un blog diario un tiempo y que viajamos y todo el tiempo grabando, grabando, pero yo lo disfruto. A mí me encanta, la neta. Yo si no grabo me siento mal. Ajá, es que yo creo que tiene mucho que ver uno con que ya se acostumbre a la persona y otro que le guste. Ajá. Porque sí, digo, bueno, es que hay personas que lo hacen. Como mis perdidas, ellas también todo lo documentan. Ajá. Y dije, pues es que sí. Pero no, yo como soy muy cuadrado, por eso dije no. Si yo no sé ni siquiera prender las cámaras. No, yo. Cuando hice una transmisión en vivo mejor ellos me ayudan a hacer la transmisión en vivo porque soy bien malo. Bueno, en Instagram sí, pero las otras en Zoom y así, no sé ni siquiera cómo abrir Zoom. O sea, sí, pero no yo crear una sesión de una junta de Zoom. Entonces soy muy malo para eso. Ah, pero qué rico. Llegas, te sientes y ya empiezas con tu programa y está muy padre. Sí. Sí, por eso se los agradezco mucho, Crone. Sí. Oigan, amigos, pues ha sido un gusto platicar con ustedes y como siempre la pregunta final es ¿cuál consideras, Pau, que ha sido el diagnóstico que cambió tu vida y el tuyo? Tu primer. Tu primer. Torsión testicular. Sí, tuviste torsión testicular. Sí, ya. Ahorita me vino a la mente que dijiste diagnóstico. Algún día me subí a un avión y se empezó a sentir que me dolía una bola. Y ya llegando a mi destino, me fui al baño y como que unos brinquitos, como que se acomodó algo y ya dejé de sentir. Luego, unos meses después me volvió a pasar jugando fútbol y fui al médico y todo. Fui al doctor y me revisó. Y ahí fue, sí, pues tenía como 20 años cuando me fui a revisar. Me acuerdo que me revisó una enfermera y yo ahí me... Todo, todo. Y ya me dijo que me iban, me podrían tener que operar si me volví a pasar, no sé qué. Porque había estado como un ligamento muy elongado. Pero que si no, no. Y ya después ya nunca me volvió a pasar. Ay, qué bueno. Pero no, eso no me cambió. Eso es muy doloroso. Sí, si no, yo llegué a ver en el internado cuando llegaban niños con torsión testicular. No, no, no. No, y algunos los pierden. Sí. Pero el diagnóstico que me cambió mi vida fue la calvicie, ¿no? No, 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 fue a lo mejor la adicción, ¿no? Que me autodiagnostiqué ahí y que ahora ya no consumo nada de nada, ni alcohol, ni nada de nada. Ni una cervecita. Ni una cervecita. Está bien, amigo. Tenía la marca de cerveza, la tuve que abandonar. Sí, pues no importa, la puedes seguir viniendo. O sea, tuya, tu marca. Ajá. Pues véanla, ves que los que se dedican a esto de la distribución ilícita de ciertas cosas no la consumen. No, las consumen, no, no. Con sus propios productos no hay que darle, ¿no? Así no pierdes. ¿Y el tuyo, Pau? Pues yo creo que el mío fue la endometriosis, pero más que por mí, sino en general por las mujeres, porque he visto muchas mujeres a lo largo de mi vida que tienen dolor extremo y es sumamente minimizado y normalizado. Entonces, ahorita creo que ya hay algo que las mujeres van a poder tener días de incapacidad por sus cólicos menstruales, pero me acuerdo que era como algo hasta humillante, ¿sabes? Era como, no te jeres, o sea, ¿qué tanto te puede doler? Pero realmente cuando sufres algo como la endometriosis es sumamente doloroso. O sea, yo llegaba a vomitar, a decir, no quiero comer, y eso me hizo darme cuenta que realmente a veces no sabemos por lo que están pasando las personas, pero ya estamos emitiendo un juicio sobre ellas. Así es, por eso lo ideal es no opinar si uno no conoce, porque nada más, como todo, como todo en esta vida. Pero bueno, ha sido un gusto tenerlos por aquí, amigos, de verdad, ojalá se vuelva a repetir, ojalá no. Nos vamos a ver y vamos ahí a andar perreando, les vamos a subir historias perreando con la Charlotte Lascurena, estaba con la MP3. Oye, les caí bien. Ah, dijeron que grabaron con ella. ¿Qué grabaron con la MP3? Grabamos un podcast y un video falso. Ah, ¿cómo que video falso? Pues... De que vinimos a prichos. ¡Ah! No, eso fue antes de que empezaran así como tal tantos podcasts, fue antes de la pandemia, de hecho. Antes de la pandemia, sí. Entonces nosotros empezamos con una especie de podcast que empezamos a traer uno que otro invitado, y fue uno de ellos, ella, hicimos como tres nada más. Y ya en las historias, pues ya, como agarramos como todo esto que pasa en su mundo y todo esto, y Pau... En su mundo P3. En su mundo P3, en el que nos estaban tomando una historia, y fingió ella como que le quitaba la mano a Pau. ¡Ah! Como que nos íbamos a tomar una foto, entonces yo le hacía así, y ella me hizo así. Y con ese simple movimiento, o sea, ese video tuvo, me acuerdo como... Diez millones de reproducciones. ¡Ay, qué perris! Y fue, obviamente, ya los... Es que hay un... No sé... O sea, has de cuenta que agarramos el video, y lo cortamos, y lo subimos. Ajá. Y pero después ese video tiene continuación, y decimos, ya ven, es broma. Para que no se crean todo lo que ven. Ah, era como, no se crean todo lo que ven en internet, y que pues... Ah... Nosotros nos llevamos bien con todos en general, no tenemos ningún problema. Y si hay alguien que nos pica, pues mejor nos desaparecemos. Sí. Vaya, amigo. Sí, porque la neta a mí no sé, hay polémica de nosotros, entre nosotros, pero ya un tercero ahí no nos gusta, porque es desgastante, y luego llega gente pues que no... Sí, pues a mí la verdad es que como yo soy la niñorca de la medicina, a mí me vale. Es que sí, o sea, tú le sabes ya eso. Sí, ya es como de... Porque aparte, o sea, generalmente lo hago como me deslindo del personaje, y es... O sea, a mí me vale, yo sé que fuera de ahorita de las cámaras, o sea, sigo teniendo mi esencia, pero no me engancho, es como, ah, me da exactamente lo mismo. Por ejemplo, este domingo es contra una usurpadora de profesiones que según da consulta de nutrición y de psicología sin tener formación académica, así. Y yo, ¿qué hora? Y dije, por mis pistolas, dije, ah, pues ahora te voy a hacer famosa, querías, pero sí anda la muy ridícula ahí. Pero bueno, amigos. Pero, ¿y eliges así al azar? ¿Te mandan la información? Ah, digo que esto salió por es de mamador, vi, y lo que me molestó es que así lo dijo. Me dijo, yo sé mucho más que los nutriólogos y psicólogos hizo que no estudié, y yo puedo dar consulta, y aparte lo que da es barras de access, que es también una cosa fraudulenta que te ponen aquí toquecitos, entonces roba por ahí, usurpa profesiones, y aparte lo de barras de access tiene un contexto casi como de secta. Entonces, pues yo voy sacando información, voy explicando, y aparte lo que me cae más gordo de una persona, no es que, como lo digo en el video, uno puede ser pendejo, pero no lo anda gritando en la vida. Sí, obvio. Entonces, lo que me molestó es eso, y aparte que se siente, o sea, ella siente ese narcisismo de que siente que es muy inteligente, entonces siempre me ha molestado desde la primaria eso, las personas que son tontas y que todavía se creen que saben mucho, sí, ay, cállate, por favor. Entonces, este, salió, y pues me puse a investigar y dije, pues ahora sí te va a tocar, y ya le hablemos a la COFEPRIS, y de hecho, bueno, ya para este momento habrá salido, hice un video con una abogada, que es la abogada Marce, este, la abogada de las estrellas, y para hablar cómo se puede denunciar la usurpación de profesión, porque si hay un buen de personas que pasa esto, o sea, y que aparte retrasan tratamientos o que gastan dinero en este personas cuando pueden gastarlo en cosas que sí funcionan. Sí, y muchas veces somos las personas, luego creemos en cosas... Bien random. Bien random, y aunque hay gente que es estudiada de otros temas, todo, pero se deja llevar por ese tipo de cosas, y pues... Y aquí estoy yo para, aparte yo le meto chismecito, investigo todo. Y nadie te ha amenazado así, pero... Ah, sí, pero que me van a hacer, o sea, no me hace nada. Pero alguien así, alguien de verdad que haya sentido el miedo, ¿no? No, no, en ese momento se sintió el verdadero miedo, no, ni por el Dallas, ni... O sea, es que, es que porque aparte yo genuinamente sé hasta dónde meterme. O sea, por ejemplo, esta chavita, ¿qué me va a hacer? O sea, porque incluso es hermana de quien era un youtuber hace tiempo, que fue este... Mario Pineda. Ah, no lo ubico. Era de la comunidad LGBT, o eso, no sé si era o era, pero era de los creadores de compañía de la comunidad LGBT, y tuvo problemas con el PP y TEO y todo. Entonces, este... Pero andaba anunciando en sus tiempos cosas para la piel, y a estos ya viene de familia, eso de usurpar profesiones, pues eres dermatólogo, y se lo dije en el video, que sí venía eso de familia. Pero bueno, eso es, ya lo irán, ya lo verán. Yo antes tenía un canal que, bueno, se llama PagoPoLine, pero tenía una sección que se llamaba Hacks de belleza que son mentira, y me dedicaba como a desmentir hacks y así, porque había personas que antes recetaban bar misil. Ah, sí. Para los piquetes de mosco, entonces yo lo desmentí, pero en cuanto yo empecé a hacer ese tipo de videos, me llegaba olas de hate, pero así de gente que defendía a estas personas, pero amenazándome a mí, diciéndome, ya deja de hacer eso, y sí lo dejé de hacer un tiempo por eso. No, no, es que aparte, bueno, ¿será que yo desde...? O sea, a mí siempre me ha gustado decir como las verdades a las personas, y mucho tiempo estuve como, era muy bien portadito dentro de lo que cabe, y ahora no es como de, no, ¿por qué lo voy a decir? Y aparte, va a sonar muy mala onda, pero sí es gente que, o sea, me causa frustración cuando es de personas que sí estudiaron. O sea, por ejemplo, cuando me tiraron hate los médicos, sí me dio mucho coraje, y por eso les hice su video reaccionando a todo su hate. Pero cuando salen, por ejemplo, los de Frank Suárez, ubican quién es Frank Suárez. Ay, a mí me da risa. Los Sam Lovers también me dan risa. Los Pambacitos a mí me... O sea, porque perdonen, amigos, o sea, ¿ustedes creen que me van a venir aquí? O tan solo los comentarios de TikTok. A mí, de verdad, generalmente me da lo mismo ese tipo de personas, porque la gran mayoría ni siquiera da la cara. Entonces, como de... Y aparte, a mí me da mucha risa. Yo les contesto, por ejemplo, hubo un tiempo hace en TikTok que me ponían, pues yo no iría nunca a consulta con ese médico. Y yo, pues ni creo que te alcance. O sea, a mí me gusta mucho contestarle así, porque la verdad, y aparte a la gente le gusta ese saborcito de la polémica. Pero bueno, amigos, ha sido un gusto estar aquí con ustedes. Ojalá se vuelva a repetir. ¿Cómo los pueden encontrar en sus redes sociales nuevamente? Yo estoy como Paola Poblaín, a veces con guión bajo, a veces con punto, pero así, sencillo. En TikTok con guión bajo, ¿no? En TikTok como Paola Poblaín, en Insta como Paola Poblaín. Yo estoy como arroba serjecast en Instagram, en YouTube estamos ahí como Humor Eterno. Ahí son las redes. Y a mí como Mr. Doctor Oficial, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Adiós. ¡Ay, qué buen chisme, amigos! Y aparte ya no pudimos. Ya no pude. Pero pues es que no hubo preguntas incómodas. Ok, yo ven que les digo todo, se los digo con anticipación. Entonces con la MP3. ¿Y no es sangroncita la MP3? No. Con nosotros, no. Pues yo un día le quise mandar mensaje y me jola. Y ya, después ya no me contestó más. A lo mejor está la defensiva, ¿no? Porque luego la molestes. Pues sí, pero yo nunca le he molestado. O sea, yo soy muy fan. Yo sí soy gorilover. O sea, pues yo... No, pues soy gorilover de... O sea, de... Está Jaime Lover. Ah, soy Jaime. Ah, pero... O sea, yo genuinamente creo... En la comunidad de kates. Sí. Pero los gor... Siento yo que es como... Es lo que él hace lo que... Pero sí, no sé. Yo sí soy muy fan y soy muy así de todo el universo P3. De Damian Cervantes. Porque ven que se peleó con Damian Cervantes hace años. Con este... Con el dado. Con su pozole de lavadero. Ah, ya a mí me gustaría ir con ella. Bueno, pero ya la voy a conocer el lunes. A ver si es buena onda. Sí. Y perreamos hasta.